Como les hemos dicho, comenzar al pleno con la ratificación de los hijos predilectos y los hijos adoptivos. Toma la palabra Enrique Gargavitano. Buenos días a las personas que nos acompañan en el salón del pleno. Buenos días a todos los técnicos municipales que van a facilitar el buen desarrollo también de este pleno. Y como no, buenos días a las personas que siguen este pleno correspondiente al mes de diciembre de 2018, el último pleno del año, desde sus casas. Antes de empezar, y como viene siendo tristemente tradicional, vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género, por las víctimas de los asesinatos machistas, acordándonos especialmente de Laura Luelmo y mandándole un cálido abrazo a su familia y sus amistades. Gracias. 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 8 de septiembre, que son dos las correspondientes a este día, 26 de octubre, 5 de noviembre y 8 de noviembre de 2018. ¿Sobre las actas alguna consideración? Entiendo, por tanto, que se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Propuestas de alcaldía, juntas de gobierno y concejales con responsabilidad de gobierno. El punto segundo es el correspondiente a la propuesta sobre concesión de honores y distinciones. La propuesta incluye la concesión de título de hijo predilecto de la ciudad a don Pedro Hidalgo Navarro y de hija predilecta de la ciudad a doña Adela del Moral Pino. Como hijos adoptivos, se propone la concesión de este título a don Isidoro Cárdeno Chaparro, a don Hugo Alberto Baca Becaría, a don Alejandro Sánchez Pizarro y al padre Pascual Saturio Priol de Santo Domingo. Perdón, hay un punto 27 que también es concesión de título de hijo adoptivo a don Michael Robinson. Bien, en junta por dos veces hemos acordado la ausencia de debate porque todo el mundo está de acuerdo y hay unanimidad en todas las propuestas, por tanto, pasamos directamente a la votación de las mismas. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Punto tercero. Propuesta de concertación de anticipo de recaudación para el año 2019. ¿Sobre este punto? ¿Intervenciones? ¿Tú primero, no? Bien, con la venia, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas los que nos ven por la televisión pública y los que estáis aquí presentes en este último pleno del año. Bien, yo, por contextualizar un poco esta propuesta de anticipo de recaudación que traemos hoy aquí y poner un poco de información a todos los que nos escucháis, bueno, indicar que según el artículo 50 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para solicitar operaciones de crédito, según se explica en el artículo 149, el ayuntamiento en este caso debe tener un presupuesto aprobado. En nuestro caso, desgraciadamente, no tenemos ese presupuesto de 2019, pero debido al endeudamiento heredado de la gestión del Partido Popular, aunque lo tuviéramos, no podríamos hacer esa petición de operaciones de crédito. Lo que sí podemos hacer es, y es lo que traemos aquí, operaciones de tesorería. Esas operaciones de tesorería que tienen un fin diferente, un fin distinto, las de los créditos, que, como digo, no podemos solicitar por la herencia recibida. Como dice este artículo 50, para solicitar estas operaciones de tesorería no es necesario tener la prueba del presupuesto y, por tanto, lo traemos hoy aquí. Al fin y al cabo, lo que estamos solicitando es la autorización de este arcoplenario, de los compañeros y compañeras concejales, para solicitar una operación que sirva como colchón, que sirva como anticipo para cubrir los posibles desfases entre los cobros y los pagos. Es decir, para cubrir desfases entre el dinero que se ingresa y el dinero que se paga. Por lo tanto, como digo, no hablamos de inversiones, no hablamos de gastar, sino que hablamos de pagar, en lo concreto, en lo que ya se ha gastado. Insisto, hablamos de desfases de tesorería y de tener ese colchón. Estas operaciones de las que estamos hablando son normales en los ayuntamientos, están reguladas por el artículo 51, que dice textualmente, para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no superen el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior. El año pasado se hizo igualmente, se ha hecho de manera habitual todos los años y, como digo, son operaciones con un año de vida y por eso las volvemos a traer hoy. Me gustaría dejar claro, y acabo ya porque este debería ser un punto de trámite, el año pasado ya dispusimos también de esta operación, que, como digo, es algo que se hace habitualmente, se presentó en los mismos términos que el actual 30 millones disponibles desde enero a junio y 15 millones disponibles de julio a diciembre, insistiendo en que esta operación se utiliza en el caso de ser utilizada por la tesorería para pagar a proveedores, para pagar anticipos o para pagar nóminas en el caso de ser necesario. Como digo, si esta operación no se aprobara, en el caso de necesitar esos anticipos, no podríamos dar cobertura de este ayuntamiento. Por lo tanto, entendemos que, pudiendo disponer de estos 15 millones, que es el máximo que tenemos autorizado, creemos que es de sentido común aprobarlo favorablemente. Como digo, es una operación de trámite que nos da ese colchón y esa garantía de que, en caso de tener que asumir esos pagos, tendríamos esa cobertura. Insisto, es una operación que se hace habitualmente, no tiene mucho más trayectoria, no es una cuestión política, sino de responsabilidad de gestión. Y espero que todo el arco plenario tenga bien votarla a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Señor Cantero, había solicitado la palabra. Buenos días a todos los presentes y a todos aquellos que nos ven por Onda Cádiz Televisión. Para entender un poco el sentido de la propuesta, sería necesario hacer un poco ejercicio pedagógico sobre la misma, que es un anticipo de tesorería que se va a pedir por 30 millones. Pues es un préstamo a corto plazo, a un año vista, que pretende superar los desfases que en determinados meses de año hay cuando hay más gastos que ingresos. Y en ese sentido, la normativa vigente, tal y como ha señalado la portavoz del grupo gobernante, tiene por objeto o es muy habitual. El grupo socialista va a apoyar la medida porque es necesaria para la ciudad y porque así lo refrenda la magnífica tesorera que tenemos en este ayuntamiento, que la ha certificado como necesaria, esos 30 millones de euros. Ahora bien, dicho esto, inhibido por el espíritu navideño, estamos en estas fechas, aunque no parezca que eso es así, a tenor de la iluminación de la ciudad, señor alcalde, me gustaría hacer algunas consideraciones que tienen que ver con este anticipo de 30 millones. No les voy a recordar en este momento que es el tercer año consecutivo que ustedes piden la misma cantidad de 30 millones de euros. Si la Hacienda Pública a ustedes la hubiesen saneado también, las necesidades de 30 millones se hubieran reducido en estos tres años. Pues no, señor alcalde. Esta es la tercera vez que ustedes traen 30 millones como anticipo. Tampoco le voy a recordar que cuando ustedes presumen de haber reducido los préstamos a largo plazo a aquellos que se realizan a más de un año, efectivamente, eso es así, pero eso no entraña ninguna virtud por parte de ustedes, porque estos préstamos se rigen por una tabla de amortización que hay que cumplir sí o sí. Por tanto, tampoco es mérito de ustedes la reducción de los préstamos a largo plazo. Ni que decir tiene que han reducido la deuda con proveedores, la deuda comercial. Eso hay que reconocerlo. Y nos alegramos de ello. ¿Por qué? Porque gran parte de los comerciantes que tenían las facturas en el cajón han visto posibilidad a su liquidez y su derecho al cobro. Ahora bien, menos ínfulas cuando se defiende esa gestión, porque a tenor del último informe trimestral que se manda al Ministerio, la deuda pendiente con proveedores, a fecha de hoy, son 17 millones de euros. Y eso contrasta con los 6 millones de los que ustedes han presumido hace poco. Me repito, información oficial, información que está en documentación que se manda al Ministerio por obligación legal. Y tampoco me voy a ensañar diciendo que esa reducción de la deuda comercial tiene su origen en el no gasto. Es decir, en la política austericida que ustedes han llevado durante estos años de no ejecutar el presupuesto. Señalando esto, e insisto, con espíritu navideño, yo les hubiese hecho la siguiente recomendación al objeto de superar este problema que ustedes tienen. Dado que presumen de talante dialogante, no hubiera estado de más que hubieran entablado, al menos negociaciones con el Grupo Socialista, porque lo hicieron con el presupuesto, para ver de qué modo podríamos reducir ese anticipo de tesorería. Y para ello, nosotros le hubiéramos dicho que, miren ustedes, la cuestión hubiese sido no reducirlo, sino aumentarlo. Tenemos un techo del 30% de los ingresos corrientes y hay un margen para pedir no 30%, sino algo más. ¿Y por qué pedir algo más en este momento, señor alcalde? Porque si hubiésemos pedido algo más, podríamos haber pagado deuda que nos está generando unos elevados intereses, que es la deuda que se corresponde con los intereses de demora. Los intereses de demora lo perciben aquellas empresas que, transcurridos más de 30 días, lo reclaman. Y la verdad es que los intereses de demora son una bicoca para una empresa, porque los intereses de demora están en torno al 8%. ¿Quién hoy obtiene un 8% de interés en un depósito? Nadie. Por tanto, si una empresa es lo suficientemente potente para mantener esa deuda comercial pasados 30 días, obtiene una rentabilidad de un 8% que no se le ha dado al mercado. ¿Qué podríamos haber hecho nosotros si hubiéramos ampliado el anticipo? En vez de 30 hubiéramos pedido más. Insisto, el límite está en el 30% de los ingresos corrientes. Podríamos haber pagado parte de esa deuda comercial que nos está generando intereses de demora. Y con ello, haber evitado en parte, en gran parte, el más del millón de euros anual, recordad, millón de euros anual, que este ayuntamiento paga por intereses de demora. Somos propositivos los socialistas, le damos soluciones, pero, por favor, si ustedes presumen de espíritu constructivo y dialogante, consultennos a nosotros. Nada más. Señor alcalde. Muchas gracias, señor Cantero. Señor Fernández, adelante. Con la venida, señor alcalde. Buenos días a todas las personas también que nos escuchan y nos están viendo. Yo creo que la portavoz de Podemos ha incitado a que los demás portavoz de Podemos intervenir, porque, con todo mi respeto, sin conocer ninguna causa por qué se pide este préstamo, se ha leído un pasquín que le han dado para que aquí nos ilustre. Pero, señora Fernández, de esto conocemos todo lo que significa pedir un anticipo. Tal vez, como no está el señor Navarro, usted ha querido un poco decir que, en suplencia de él, que se va a loja dictando lo que usted pide. Y meta usted al Partido Popular por medio, rápidamente. Que no tiene nada que ver con esto, señora Fernández. Nada que ver. Ustedes piden aquí, por tercer año, 30 millones de euros, porque, además, lo dice la tesorería, que es por necesidades para el ejercicio 2019. O sea, hablen ustedes claro. Para el año que viene, son necesidades que hay que tener, y piden ustedes 30 millones de euros. Es verdad, y lo ha dicho el portavoz, quien ha intervenido por parte del Partido Socialista, que, mire usted, los periodos de carencia vienen también pronto. Lo que tienen que tener los préstamos pendientes, que ustedes, gracias al gobierno de Rajoy con Montoro, lo han pospuesto para los años próximos. Pero vienen periodos de carencia muy duros, ¿eh, señora Fernández? Fernández, o sea que, por favor, abro también usted de eso. ¿Usted cree que los demás somos, no sé, nos hemos querido de los comes, o de los amarillos, hemos llegado aquí, y ya dice, esto es para que los habitanos tengan, porque el PP dejó pendiente. Dejamos una crisis profunda, lo que dejamos pendiente, pero totalmente consolidado todo. Todo consolidado. Y ustedes estaban aumentando por día, aumentando por día, están ustedes ahora mismo, todo lo que son los propios proveedores. Lo están ustedes aumentando, poniendo lo peor todavía, y sin hacer nada a la ciudad. Una ciudad muerta, obsoleta, y tristemente acabada con ustedes. Por lo tanto, usted, si hubiese caído la boca, hubiese hecho mejor su intervención. No hubiese dicho nada, porque todos conocemos lo que es un informe de tesorería, y todos conocemos lo que es un informe de una tesorera que pide 30 millones de euros. Pero usted enseguida sale, esto es para que la gente sepa que vamos a pedirlo, porque los gaditanos tienen que pedir el año que viene, no tenemos dinero, y porque el Partido Popular nos dejó una deuda. Nada tiene que ver la deuda con lo que ustedes piden aquí ahora. Nada tiene que ver, señora Fernández. Nada que ver. Si usted quiere lucir en temas económicos, lucase usted mejor en servicios sociales, que no haga usted ni el guindo. Así que, señor alcalde, simplemente decir que yo creo que todos lo conocemos, lo que es esto es un informe que además está informado por la propia tesorería, donde vamos a formalizar un préstamo de 30 millones, precisamente con una caja, porque es la que tiene la recaudación ejecutiva y la recaudación de los impuestos a este ayuntamiento, que ustedes solo adjudicaron. Y lógicamente lo que hace es que del propio dinero que tiene que pagar de los impuestos nos anticipan los 30 millones. Y cuando liquiden, nos liquidarán con intereses o sin intereses en función de si se paga o no se paga. Por lo tanto, no hable usted cosas que los demás crea usted que nosotros lo sabemos. Usted está muy bien en ese aspecto. Hubiese silencio porque a usted lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar porque estamos de acuerdo en que esto se pueda pedir. Pero no diga usted que parece que es una operación que usted lleva... La gestión que han hecho. La gestión que ha hecho la tesorera, señora Fernández. La que ha hecho la tesorera, no usted, la tesorera. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Fernández. Iniciamos una ronda de portavoces. Señor Pérez Dora, ¿interviene usted? Sí. Con su venia, señor alcalde. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Señora Fernández, no se desanime usted. Yo le digo que me encanta oírla hablar de gestión financiera y referirse a preceptos reguladores del derecho financiero, como usted ha hecho. No, no, señora. Si hubiera sido el señor Navarro el que lo hubiera hecho, mi comentario hubiera sido exactamente del mismo tenor. No se equivoque usted. Se excede con su suspicacia. Le digo que me encanta porque esto es para darle a ustedes la bienvenida al mundo real. El mundo real es esto, el de la gestión, el de la finanza. Muchas veces, cuando uno tiene que hacer frente a las deudas o a la gestión económica de una institución como esta. Sí le reprocharía que se refiera usted a la carga de la deuda financiera del ayuntamiento, porque realmente a ustedes no les está pesando en absoluto. Toda vez que se articuló por el Gobierno el Gobierno de la Nación un periodo de carencia del que van a disfrutar ustedes durante todo su mandato y, por tanto, no les pesa la deuda que dejó el consistorio anterior. Este anticipo que ustedes piden ya lo han pedido por tercer año consecutivo. A nosotros siempre nos pareció bien. es un modo de abaratar el coste de la deuda a proveedores, porque se convierte en deuda financiera con un menor coste de intereses, como ha puesto de manifiesto el señor Cantero y, por tanto, nosotros lo votaremos favorablemente. Sí, sin embargo, tengo que darle la razón al señor Cantero cuando hace referencia al escaso interés que ustedes ponen en cuanto a la gestión presupuestaria. Es verdad que el presupuesto en los años en que ustedes lo han gestionado ha quedado muy defectuosamente ejecutado. En el año 2016, 4.600.000 euros que no se gastaron. En el año 2017, 6 millones de euros. En este año 2018, no sé a qué importe alcanzará. Pero esto es otra cuestión. no confiábamos nosotros que con la aprobación del presupuesto, que nosotros también participamos en ella, estuviera garantizada la ejecución. La ejecución del presupuesto es otra cosa, requiere una capacidad de gestión que ustedes no tienen. Pero no es eso el asunto que nos trae hoy, es el asunto del anticipo de tesorería. El anticipo de tesorería creo que es una buena herramienta, es un recurso útil para gestionar la economía municipal y por tanto bienvenida a la realidad nosotros votaremos favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias señor Pérez Dorado. Por el grupo socialista señor Cantero. Sí, simplemente comentar señor alcalde que en muchas ocasiones decimos que hay falta de gestión señor alcalde y cuando decimos esto no estamos haciendo electoralismo estamos diciendo que hay deficiencias en la gestión en determinadas áreas señor alcalde y este es un ejemplo palmario de lo que estoy hablando porque miren ustedes tenemos una magnífica tesorera que ha gestionado los de fase de tesorería que lo ha estimado y ha dicho necesitamos 30 millones este año igual que los dos años anteriores correcto pero un funcionario digamos simplemente se limita a ejecutar de forma eficiente y lo hace muy bien su cometido el político en este caso es decir ustedes en este caso que tendrían que haber hecho para gestionar bien pues tendrían que haber planteado lo siguiente vamos a ver nosotros pagamos por intereses de demora que se paga insisto a aquellas personas o empresas que venden y no se les paga en más de 30 días tienen derecho a exigirlo pagamos un 8% de interés eso supone cada año más de un millón de euros de gasto al ayuntamiento en intereses ¿cómo vamos a recortar eso y ese millón aplicarlo a otros temas importantes en la ciudad como al empleo a vivienda? pues mire una forma alternativa que habría si se supiese gestionar señor alcalde hubiese sido la siguiente podemos pedir más de 30 millones legalmente como anticipo pidámoslo ¿por qué? porque los intereses del anticipo son muy pequeños este ayuntamiento va a pagar por intereses del anticipo en torno al 1 y pico por ciento comparemos ese 1 y pico por ciento que paga el ayuntamiento en intereses del anticipo con lo que se podría ahorrar si con ese dinero percibido se pagara a los deudores de más de 30 días y por tanto se dejara de pagar el 8% que se le paga a ellos eso liberaría una cantidad de dinero importante que se podría destinar a lo relevante en la ciudad señor alcalde que es el empleo y la vivienda nada más señor alcalde muchas gracias señor cantero por el grupo popular señor Valfrendández muy breve señor alcalde simplemente para manifestar lo que en este momento yo no pensaba intervenir pero voy a hacerlo una vez más para recordar verdad que nosotros lo que tenemos aquí hoy pues no hay más ni menos que un trámite no burocrático pero sí lógicamente necesitado por razón de tesorería lo acabamos de decir pero es que cuando la señora Fernández mi homónima Fernández ha dicho que por lo visto era necesidad porque el Partido Popular había dejado ya una gran deuda se ha dejado claramente aquí dicho que no es nada tiene que ver con la deuda nada tiene que ver con la deuda es un préstamo que se pide por razón de la recaudación otra vez cuando usted intervenga en nombre de alguien pues ilústrase mejor y por lo menos quedará usted mejor y los vanos tendremos que reprenderle nada pero mire yo quisiera decirle algo que aprovecho la ocasión porque tengo estoy en el turno de palabra mire nosotros nos encontramos más deuda que la que ustedes cogieron mucha más pero muchísima más y así hicimos frente y gobernamos 20 años pero es que mire en los 20 años que gobernamos a título simplemente orientativo ¿verdad? porque ustedes no han hecho absolutamente nada en los tres años y medio que llevan cerca de cuatro absolutamente nada pues mire nosotros comenzamos en año 14 por ejemplo comenzamos a construir las últimas viviendas sociales que es donde se ha construido hoy la Guardia Civil ¿verdad? ahí son nuestros nuestra gestión mire usted se terminó y se abrió al tráfico de la avenida de Huelva también otra gestión mire usted se terminó y se abrió el yacimiento Gadil gestión nuestra se construyó la estación de bombeo de Varadero gestión nuestra se abrió el centro de artes escénicas de Arbolí gestión nuestra se terminó el paso de Santa Laura incluso incluido con el aparcamiento que hoy está prosperando y muy fructífero con un 15% de entrada de vehículos hecha por nosotros se rehabilitó la joven de San Roque hecha por nosotros la galería de arte hecha por nosotros el centro tabaquero de Altadis que tiene usted un gran problema hoy con la Ciudad de la Justicia porque resulta que no pueden planificar allí la Junta de Andalucía porque ahora resulta que la arboleda que se encuentra no está dentro del PGO para poder contemplarse hacer la Ciudad de la Justicia otro trámite más nefacto que no se lleva a cabo que no se lleva a cabo y no por culpa de la Junta que está deseando de meterle mano y yo soy partícipe que se hubiese puesto allí como profesional que soy del derecho sin embargo no se puede hacer porque ustedes no tienen planificado aquello de vergüenza primero de todo eso lo hemos hecho nosotros y otras muchas cosas más en el 14 así que usted me da esa oportunidad de hablarle a los habitanos que me escuchan por la televisión y me ven le diremos lo que hemos hecho lo que hemos estado haciendo durante 20 años y ustedes han hecho cero patateros nada más muchas gracias señor alcalde muchas gracias señor Fernández señora Fernández adelante sí con la venida señor alcalde bueno qué bien empezamos este pleno que menos mal que este era el pleno del Espíritu Navideño a ver señor Cantero lo que tenemos aquí son y al señor Pérez de la Ota Mín este no es dinero para pagar a proveedores es dinero que se utiliza como anticipo como he dicho anteriormente para los desfases de tesorería solo se puede utilizar para eso de la anterior solicitud se obraron 15 millones porque no hemos necesitado utilizarlo por lo tanto no vamos a pedir más de 30 porque pedimos 30 y nos sobran 15 y son datos que nos da la tesorería por lo tanto las cuentas están más que bien hechas y le insito también al señor Pérez de la Ota Mín no es dinero para pagar a proveedores yo le sugeriría que si usted está intentando tener algún tipo de responsabilidad en economía o quizá en justicia en la Junta pues que sea más exacto las cosas que dice porque así creo que lo va a tener complicado se lo digo de verdad con todo el cariño y también sigo insistiendo hablamos de que hemos pasado de 44 millones a 6 millones si eso gestiona mal bueno a mí que venga alguien y me lo explique porque son matemáticas y nada más que hay que hacer una recta y luego bueno al señor José Ola Fernández yo no sé si empezar por la parte de economía o por la parte vamos a ver usted me dice usted dice que usted ha consolidado la gestión de este ayuntamiento y yo no sé qué más sí usted ha consolidado 275 millones de deudas señor Fernández 275 millones de deudas usted no está para dar lecciones a nadie la deuda que usted recibió del Partido Socialista creo que era mucho menos de la mitad de eso entonces lecciones poquitas en esta ciudad lecciones poquitas en esta ciudad yo le he escuchado a usted usted me tiene que escuchar a mí le pido respeto que no lo ha tenido 275 millones de deudas señor Pepe Blas Fernández o José Blas Fernández luego me va a decir que no le estoy tratando con respeto lo que yo he dicho y usted me ha escuchado perfectamente porque una cosa no se le puede quitar y en la experiencia es que no podemos solicitar otro tipo de crédito por la deuda que tenemos usted puede decir lo que usted quiera pero sabe como yo que es así así que le digo no está usted en condiciones de dar lecciones lo siento mucho pero es así el señor Peredora se ha confundido ha sido inexacto el señor Cantero ha querido desviar el punto de este punto valga la redundancia a otros espacios que les resultaban más cómodos y usted directamente pues se está bueno está contando una historia de Cádiz que todas sabemos que no es cierta esa historia que es la que están intentando vender todavía desde una ciudad como ha dicho muerta y bueno no sé qué más cosas más yo no sé qué serie de televisión ve usted para hacerse esa idea con la ciudad insisto no esto esté para darnos lecciones lo que está diciendo es inexacto usted nos dejó con una deuda enorme que es su responsabilidad y le voy a decir la última cosa mire no me voy a callar la boca no me voy a callar la boca por dos cuestiones muy sencillas una porque he sido elegida democráticamente igual que usted porque me han votado los gaditanos y las gaditanas y porque por suerte vivimos una sociedad en la que las mujeres podemos representar al resto de los gaditanos en igualdad de condiciones en igualdad de condiciones por lo tanto no me voy a callar la boca usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo le pediría más respeto para este cargo que es portavocía de un equipo de gobierno y si usted quiere que me calle la boca aplíqueme la ley de Mordaza de su partido político gracias muchas gracias silencio por favor concluye el debate y pasamos a la votación voto a favor de la propuesta se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto señor secretario punto cuarto propuesta de aprobación provisional de modificación del tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles para los inmuebles de naturaleza urbana en compensación del incremento del valor catastral intervenciones por favor señora Fernández la única que me solicita intervenirá ahora entiendo ¿verdad? pues adelante con la venia señor alcalde simplemente por explicar esta es una una propuesta también bueno que debería ser de trámite igual que la anterior en la que venimos a traer pues precisamente un acuerdo de modificar el IBI hace unos meses a finales de octubre el partido social intentó que entráramos en un espacio en el que en el que decidiéramos una serie de modificaciones en las ordenanzas fiscales y desde este equipo de gobierno y en en concreto desde nuestro alcalde se dejó muy claro que este equipo de gobierno no iba a subir los impuestos la ciudad de Cádiz ya tiene suficientes presiones ya tiene suficientes problemas para que desde este ayuntamiento se le suban los impuestos en vez de pues darle la garantía y la cobertura de derechos que necesitamos por lo tanto en esa línea seguimos en este caso tenéis el expuesto hablamos de la adaptación del tipo impositivo de los inmuebles de naturaleza urbana como consecuencia de la subida del valor catastral que se prevé en la orden 994 del 17 de septiembre donde se establece que los municipios como en el caso de Cádiz tendrán que actualizar los coeficientes de los valores catastrales en base a la ley de presupuestos generales del Estado para el principio de 2019 como digo toda la documentación está en el expediente yo tampoco me quiero extender mucho lo que queremos dejar claro es que como no estamos a favor de subir los impuestos a las gaditanas y a los gaditanos y como se nos implica se nos obliga a que lo tengamos que hacer pues lo que vamos a hacer es esta modificación para que efectivamente esto no redunde en los gaditanos y en las gaditanas es decir esta modificación del IBI no va a afectar a los ciudadanos esto se viene realizando todos los años al comienzo del año una vez que tenemos el conocimiento de este porcentaje de incremento que como digo nos obliga al ministerio es algo en lo que los ayuntamientos no tienen capacidad de decisión y por lo tanto lo que hacemos pues es hacer esa corrección para que insisto ningún gaditano ni gaditana tenga que pagar más IBI del que corresponde insisto no podemos no vamos a subir los impuestos aunque se nos se nos proponga desde el ministerio la ley no nos permite bajarlos por lo tanto lo que hacemos es mantenerlos como están por lo tanto trasladar bueno que esperamos igualmente que toda la oposición vote a favor que lo que estamos haciendo es garantizar insisto que no haya un aumento en el gasto de los impuestos de los vecinos y de las vecinas diariamente mantenerlos como están que es la opción menos mala dentro de las posibilidades que nos da la legislación así que poco más como digo debería ser un trámite en el que la oposición vote a favor para garantizar insisto que ningún vecino ni vecina tenga que pagar más IBI y el que ya está pagando muchas gracias muchas gracias muchas gracias señora Fernández señor José Blas Fernández adelante con la venia señor alcalde yo creo que aquí la señora Fernández tendrá que interpretar que esto mismo se ha hecho durante muchos años precedentes afortunadamente el Partido Popular lo hacía siempre cuando había un desfase en el puesto de bienes inmuebles por el reglito legislativo que era el 2002 2004 lo que hacíamos es que bajamos el tiempo como ustedes han hecho ahora o sea que no era tampoco nuevo es algo lógicamente que se hacía siempre se ha hecho y ustedes han hecho lógicamente para no subir y pasar del tipo dejarlo como estaba tampoco lo han bajado ustedes prometieron bajar todos los impuestos en este ayuntamiento y no lo han tocado y se puede bajar y se puede bajar pero ustedes no lo quieren bajar pero mire lo que es que lo que usted está diciendo es ni más ni menos que el expuesto de la propia comisión para efectos de bajar lógicamente o mantener el tipo como estaba pues mire estamos de acuerdo me parece bien porque lo hemos hecho nosotros creemos que no se puede grabar con más tiempo a los ciudadanos ustedes hablaron inclusive de pisos vacíos de un montón de impuestos de mucha gente que no han cumplido con nada en absoluto con nada en absoluto con nada y dijeron ustedes en vuestro en vuestro programa de gobierno cuando ustedes llegaron aquí hasta ayuntamientos bajaban todos los desahucios y no iban a asistir en Cádiz iban a pagar a todo el mundo de las viviendas iban ustedes a colocar a todo el mundo en Cádiz todo iba a estar perfectamente dentro de un organigrama laboral y de eso tampoco han hecho nada pues mire simplemente como aprovecho la ocasión para decírselo se lo digo a usted señora Fernández y mire no voy a consentirle que usted utilice más el que yo discrepe con usted como si fuera machista no se lo voy a consentir yo usted discrepo con usted porque discrepo con otra persona porque en estas filas tengo yo muchas mujeres con más valía que yo con más valía que yo y defiende la temática de las mujeres mucho mejor que yo y igual que yo por lo tanto no voy a consentirle a usted que usted utilice que mi expresión para que ustedes no descalificarla decirle que no está usted enterada de esta materia sea yo machista como usted en las materias que usted toca no voy a decir a usted que sea feminista en todo lo contrario usted sea tan congruente con lo que yo de alguna forma a usted le replico o le diga lo digo bajo un tú a tú un vis a vis de concejala a concejala nada más pero no diga usted en absoluto en absoluto que yo pretendo ser machista con usted así que mire usted no gana usted el discurso fácil ni el aplauso fácil porque no hace falta yo soy como soy y digo lo que tengo que decirle a usted y a cualquier persona que se siente un escaño pero usted quiere tener el victimismo de la mujer y que usted lógicamente yo la ataco porque soy machista está usted equivocada porque no se lo voy a consentir muchas gracias bueno iniciamos ronda de portavoces con su venida señor alcalde este asunto es un asunto ya repetido se ha traído otros años se trata de una medida puramente técnica para mantener la presión fiscal sin incremento y nosotros naturalmente votaremos a favor de ella ya nos gustaría que se pudiera o que se decidiera bajar eso sería extraordinario pero por lo menos que no se aumente la presión fiscal para nosotros es bienvenido y por tanto votaremos a favor es todo muchas gracias muchas gracias señor Pérez Doral señor González sí con la venia muy buenos días a todos yo si me lo permiten antes de entrar en este punto quisiera en nombre del grupo socialista mandar un saludo al señor Navarro deseándole una pronta mejoría porque entiendo que más allá de los debates políticos que se producen en esta sesión plenaria y son acalorados en muchas ocasiones en lo humano y en lo personal quisiéramos insisto desearle una pronta mejoría dicho esto nosotros señora Fernández y permítame que me dirija usted como portavoz del equipo de gobierno quisiera hacerle algunas aclaraciones algunas aclaraciones porque en su propio lenguaje en su propia manera de defender este punto creo que evidencia evidencia precisamente lo que desgraciadamente desde el partido socialista estamos denunciando durante toda esta legislatura usted asume esto como un trámite usted asume esto como una cuestión casi que de carácter técnico mire yo le voy a recordar varias cuestiones usted debería de saber los integrantes del equipo de gobierno que esta propuesta que traen de reducción del coeficiente la tienen que hacer porque previamente ustedes han dirigido un escrito desde el ayuntamiento de Cádiz en función del plan de ajuste que tiene este ayuntamiento solicitándole precisamente al ministerio que le actualice el valor el coeficiente sobre el valor en los bienes inmuebles es eso lo que ha hecho el ministerio atender a la petición que desde este ayuntamiento se le ha remitido y efectivamente esto se viene haciendo año tras año y se viene haciendo como lo ha dicho el señor Fernández de un tiempo hacia acá intentando congelar intentando que no aumente el impuesto de IBI pero cuando usted ha hecho el discurso en el que ha señalado que se ven forzados obligados por el ministerio creo que es necesario que conozcan los ciudadanos que conozcan los gaditanos que ese requerimiento del ministerio de Hacienda es a contestación de su propio equipo de gobierno por lo tanto señora Fernández le pido que no falte a la verdad cuando ha hecho esa aseveración segundo planteamiento que usted ha hecho que vuelve a faltar a la verdad yo le invito a usted y tiene un extenso gabinete de asesores a su cargo que busque en qué momento el partido socialista ha dicho de aumentar los impuestos en qué momento el partido socialista cuando ha invitado al alcalde y al equipo de gobierno a hablar de tasas e impuestos hemos dicho que pretendíamos subir los impuestos mire el problema es que ustedes están gestionando directamente lo que el partido popular tenía al frente del ayuntamiento de Cádiz ustedes que lo querían cambiar todo usted lo único que está haciendo es un trámite un trámite cuando usted el alcalde a la cabeza elude poder debatir sobre cómo mejorar precisamente las tasas y los impuestos municipales que es a lo que lo invitó el partido socialista miren ustedes llevan negando a este pleno traer un expediente de modificación de esas tasas e impuestos nosotros desde el partido socialista le hemos traído a lo largo de la legislatura muchísimas iniciativas para mejorar y poder hacer más asequible el abono de tasas e impuestos municipales por lo tanto señora Fernández y con esto termino le agradecería que cuando tenga que defender algo se ajuste a la realidad y en ningún momento el partido socialista ha planteado subir impuestos muchas gracias gracias señor González señora Fernández adelante el señor Fernández creo que entonces señora Fernández adelante sí con las venidas señor alcalde bueno por matizar algunas cuestiones agradecerle al partido socialista el recordatorio de nuestro compañero David se lo trasladaremos con todo el cariño y bueno volviendo al enmarcado en el que estamos esto es como bueno se me permiten como un silogismo lo que se está planteando aquí hemos heredado un ayuntamiento endeudado 275 millones de deudas y eso es incuestionable lo puede usted vestir como usted lo quiera vestir señor José Blas tenemos una deuda por lo tanto tenemos planes de ajuste por lo tanto esos planes de ajuste de saneamiento nos prohíben bajar los impuestos es decir es una correlación muy sencilla ojalá fuera de otra manera pero es así por lo tanto si no podemos bajar los impuestos porque tenemos una deuda ni queremos subirlo la opción intermedia es mantenerlo porque no queremos que la gente pague más porque no queremos que la gente tenga menos dinero que llevar a su casa todos los días por lo tanto es así de simple ojalá fuera más complicado de verdad que sí pero es así de sencillo por lo tanto lo que estamos haciendo es insisto garantizar la opción menos mala una opción que nos dentro de las pocas que tenemos debido a insisto el endeudamiento y los planes de ajuste que no vienen de nosotros ni de nuestro partido por supuesto así que lo que hacemos es pues recoger la solicitud del ministerio que nos dice que subamos y compensarla lo que digo no hay nada más y simplemente por terminar dos cuestiones señor Frank González si nos garantiza desde el partido socialista que se van a bajar los impuestos nosotros lo firmamos ahora mismo a todos los niveles y por otro lado decirle al señor José Blas Fernández que el debate es saludable este equipo de gobierno jamás ha estado en contra del debate es más nos parece necesario e interesante pero relájese señor José Blas acabamos de llegar son las 10 nos quedan muchos puntos tómeselo usted con tranquilidad yo creo que no es el tono que tiene usted que utilizar para un debate yo el consejo que le hago desde la humildad de esta concejala ahora bien creo que insisto me mantengo las palabras que he dicho creo que su intervención ha sido para nada apropiada muchas gracias muy bien concluye el debate vamos a la votación voto a favor se aprueba por unanimidad muy bien pasamos al punto quinto del orden del día propuesta de aprobación del expediente de contratación para licitación del servicio de limpieza de los centros y dependencias municipales de la ciudad de Cádiz para iniciar la propuesta señor de la fuente adelante buenos días con la venia señor alcalde muy buenos días a todas y a todos los presentes a quienes nos ven o nos escuchan desde casa y especialmente también a las trabajadoras tanto del servicio de limpieza de dependencias municipales como de otros servicios que se encuentran presentes en el salón de pleno cuando cuando se especifican las necesidades a cubrir en un contrato y se habla de eficiencia o de calidad generalmente esta eficiencia se centra en los resultados visibles de un contrato a ver por ejemplo en un contrato de mantenimiento de semáforo pues se considera que cumple con estas premisas y los semáforos funcionan en un contrato de una obra se considera que ha cumplido con los objetivos cuando la obra se ajusta al proyecto en un contrato de limpieza si se observan que las condiciones de higiene y salubridad son las óptimas sin embargo sabemos que la calidad y la eficiencia no solo pasan por resultados visibles sino que detrás de ello especialmente cuando son personas las que lo hacen posible se invisibilizan las condiciones en las que estos trabajos se llevan a cabo que son fundamentales para que conceptos como calidad o eficiencia tengan un verdadero sentido cuando toca valorar en las ofertas que se presentan a los contratos los criterios que se emplean estos criterios deben estar todos ligados a lo que se llama el objeto del contrato si el objeto es que unas por ejemplo unas instalaciones estén limpias los criterios se asocian a que lo estén a que el resultado visible pero si lo que se busca realmente es garantizar lo que hemos dicho que esas palabras calidad y eficiencia tengan sentido y sabemos que las condiciones de trabajo son fundamentales para cubrir esos objetivos no tendrá sentido también valorar las condiciones en las que se va a prestar durante casi siete años el colectivo de trabajadoras de limpieza de dependencias municipales viene luchando principalmente por dos objetivos por un lado más que la ampliación la recuperación de horas perdidas y recortadas durante los mandatos del Partido Popular contra este colectivo y por otro el reconocimiento de unas condiciones laborales y salariales dignas y por una equiparación de derechos con colectivos que realizan las mismas funciones bajo la premisa compartida de que a igual trabajo igual salario para la primera de ellas para la primera de ellas la recuperación de horas se ha llevado a cabo un intenso trabajo de diría casi de rastreo de por qué se perdieron dónde se perdieron cuáles son las necesidades reales para el que ha sido fundamental la colaboración todos estos meses del propio colectivo de trabajadoras que como conocedora que son del servicio pues son quienes mejor saben dónde se ha recortado y dónde han sufrido esta reducción de horas y el pliego que traemos hoy a aprobación explicita la recuperación obligatoria que está concretada en cada edificio de 3.500 horas de limpieza anuales de dependencias municipales y también de casi 700 horas anuales en el mercado central de Abacho por el otro lado la cuestión salaria por primera vez se establece la obligación en los órganos de contratación de velar por el diseño de los criterios de adjudicación para que permitan obtener obra suministro o servicio de gran calidad concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos medioambientales sociales o innovadores vinculados al objeto del contrato y expresamente en la nueva ley de contrato a diferencia de la ley anterior como aspecto social habla de la mejora de las condiciones salariales igualmente la nueva ley de contrato está llena de alusión en su texto al carácter de proporcionalidad que debe estar presente en el proceso de contratación pública el tribunal administrativo central de recursos contractuales considera que puede ser un criterio válido si está vinculado al objeto del contrato y siempre que guarde cierta proporcionalidad con el resto de criterios de valoración también otro tribunal administrativo de recursos como el de los contratos de Madrid señala que en gran medida los problemas a la hora de la ejecución de los contratos de servicio derivan de la baja ofertada por los licitadores para resultar adjudicatario de los contratos que derivan a su vez en modificación de las condiciones laborales de los trabajadores impago de salario y otras circunstancias que acaban frecuentemente en conflictividad laboral perjudicial para la prestación de servicios y yo diría también sobre todo perjudicial para las personas que llevan a cabo el servicio al final lo que es precariedad con este nuevo marco que nos da la nueva del contrato y con estas resoluciones de los tribunales de recursos contractuales que han ido estudiando las propuestas que ya otras administraciones desde el Estado hasta los ayuntamientos han ido planteando para incorporar estos criterios sociales nos da la pista de que de entrada de lo que comentaba al principio ya los objetos de los contratos no son solo que el semáforo funcione que el edificio se limpie que la obra se haga como el proyecto sino que además se haga en unas condiciones dignas que eviten todo lo que luego deriva de la baja de los contratos de no aparecer criterios que valoren esto luego para responder a la cuestión de las horas ya el ayuntamiento de Cádiz presupuesta y así lo dice el informe de la intervención 267.000 horas más esto es para las horas y para los criterios que comento que atienden a su vida salarial 267.000 euros que tendrían como dice el informe la vocación de convertirse en un gasto fijo permanente y consolidado puesto que se trata de un servicio que se presta mayoritariamente con personal sujeto a un convenio colectivo que obliga a la subrogación de la plantilla vale pero con todo esto si bien el ayuntamiento da el paso de aumentar ese presupuesto en esa cantidad considerable 267.000 euros de forzar en el pliego a que se den un número mayor de hora que el que se viene dando siguen planteándose ciertos obstáculos que hay que solventar con lo que nos han ido marcando tanto la ley como los tribunales de recursos contractuales y es señor de la fuente puede continuar en el segundo turno de intervención ha concluido su tiempo sin ningún problema muchas gracias muchas gracias solicitudes en primera señora Fernández Trujillo adelante con la venia señor alcalde bueno en primer lugar dar la bienvenida a todos y dar las gracias a todas las personas que han venido a ver que están siguiéndonos desde casa bueno pues para empezar mi intervención solamente una cosa señora Fernández ha increpado usted al señor José Blas por el tono del pleno y tampoco ha sido apropiado lo que ha increpado la señora Jiménez a mi compañero no ha sido de recibo entonces bueno vamos a intentar todo no mirarnos a uno mismo ¿verdad? y no pedir a los demás lo que nosotros no hacemos señor de la fuente ha comenzado usted bueno dando un discurso ¿no? de el discursito que le han preparado ¿no? de lo que es la teoría del contrato etcétera de lo que deben de ser las cosas muy bien muy bien pero bueno en primer lugar nosotros nos alegramos muchísimo de que por fin salga adelante un pliego que lleva más de un año vencido desde el 16 de julio del año pasado del 2017 más de un año vencido han tenido tiempo aquí nos podrá usted contar ahora las milongas que usted quiera pero que esto es un pliego que debería usted haber sacado hace un año y medio casi un año y pico ¿vale? como tantos ¿no? de los del servicio del ayuntamiento estamos todavía ya trataremos después del servicio de limpieza viaria pues aquí nos podrá usted poner las pegas poner otra vez a los funcionarios por delante echarles las culpas a quien usted quiera la realidad es que hace un año que este servicio está vencido con las trabajadoras sumidas en una incertidumbre ¿no? de su futuro laboral que las ha llevado hasta manifestarse a las puertas de este ayuntamiento porque el equipo de gobierno no las atendía no las atendía no les aclaraba la situación en la que se encontraban curiosamente en esta manifestación contó con el apoyo de la señora Camelo porque claro ella apoyó las reivindicaciones justas de estas señoras que llevan más de dos años pidiendo una equiparación salarial una equiparación salarial que ya trajo el partido socialista a este pleno y que se aprobó por unanimidad o sea, hace dos años que esta propuesta está aprobada por el pleno ¿no? que el pleno apoyó esta equiparación salarial y que el equipo de gobierno es el que no ha sabido gestionarla y llevarla a buen fin hemos tenido que esperar a eso a vernos en la calle a que se haga presión para conseguir que este tema empiece a avanzar esta misma equiparación señora Camelo que llevan pidiendo las trabajadoras de la Fundación Municipal de la Mujer desde hace más de tres años la equiparación salarial exactamente lo mismo a sus homólogos del ayuntamiento y que hasta que la oposición no ha empezado a potenciar este tema vamos, no hubiéramos ni escuchado hablar del mismo hoy vamos a tratar ¿no? posteriormente este punto por fin pero vamos aquí esperemos ya que llegue a bien fin pero que hasta que la oposición no trajo este tema en febrero del año pasado no lo ha incentivado no ha luchado por él con todas las trabas y todas las pegadas que le han ido poniendo desde el equipo de gobierno pues bueno vamos a ver si tanto desde las trabajadoras de la Fundación como las limpiadoras de aquí de nuestro ayuntamiento que hacen una labor encomiable consiguen que usted den solvente en este tema se podría usted haber manifestado también junto a las trabajadoras de la Fundación Municipal de la Mujer pero hubiera sido ya totalmente demasiado ¿no? demasiado rocambolesco ya contra sí misma contra su equipo de gobierno pero ya contra sí misma hubiera sido ya entonces o con las trabajadoras de las limpiadoras de Cádiz 2000 también nos hubiera gustado verla apoyándola o con las trabajadoras de los puntos de atención turística que también lo están pasando muy mal entonces lo que le quiero decir que al final es ridículo o sea es ridículo ponerse en la foto ¿no? hacer estos gestos de cara a la galería porque lo que lo que esperamos de usted y de su equipo de gobierno en general es que gestionen que gestionen que se pongan a trabajar que todos para salir la foto mira que bueno apoyamos queremos intentar confundir la opinión pública gestionen usted porque estas reivindicaciones están aprobadas desde hace dos años sus trabajadoras de la Fundación Municipal de la Mujer llevan tres años pidiéndole que luche por ella este pliego de limpieza lleva más de un año vencido entonces bueno pónganse ahora las medallas que quieran ya veremos después con el tema de la Fundación que ahora es lo mismo pero es que la realidad es que llegamos a estos puntos porque ustedes no gestionan no saben trabajar no saben llevar a cabo lo que le encomienda a sus votantes y los ciudadanos de la ciudad hasta sus propios mira aquí tengo unas declaraciones del secretario de Autonomía Obrera mismo diciendo que cualquier reparo en el área de intervención es como consecuencia de un trabajo político que no está bien hecho que no está bien hecho que estos reparos que han tenido intervención que este contrato lleva un año hasta los propios dirigentes sindicales es culpa de los políticos que no han sabido hacer bien su trabajo no le echen las culpas más a nadie no intenten ahora darle vuelta al señor de la fuente a lo que ha pasado que estas trabajadoras hayan tenido que llegar a manifestarse es culpa suya es culpa suya bueno y por último yo quería preguntarle al señor interventor porque leyendo aquí en la ficha en la ficha técnica donde aparece la identificación del expediente en las observaciones al final bueno simplemente bueno en general las observaciones pero en el último párrafo voy a leer simplemente lo último que ya sabe usted a lo que me refiero dice que ha de reseñarse que la aprobación del presente incremento de costes previsto determina en sí misma el compromiso municipal de reducir otros gastos también con carácter permanente entonces me gustaría que usted nos explicara que es gasto con carácter permanente se va a comprometer el ayuntamiento a reducir para poder llevar a cabo esta licitación muchas gracias con la venida del señor alcalde a lo que me refiero es que siendo el órgano de contratación el excelentísimo ayuntamiento pleno y al implicar el contrato un mayor volumen de gasto corriente y permanente cuando elabore el siguiente presupuesto tendrá que tener en cuenta que tiene ese gasto y reducirlo de otro sitio pero yo no me corresponde a mí decir de qué sitio sino que de otras partidas de gasto pues no dispondrá de financiación para afrontarlo y tendrá que quitarlo de otro sitio a lo que me refiero perdón muchas gracias en su siguiente turno de intervención señora Fernández Truillo señor González por el grupo socialista adelante sí con la venida señor González bueno yo creo si me lo permiten y antes que nada quisiera manifestar que el grupo municipal socialista va a votar a favor de este pliego lo va a votar para ser consecuente con lo que llevamos defendiendo hace muchísimo tiempo no solo hacia este equipo de gobierno sino ya incluso en anteriores equipos de gobierno en este caso del partido popular en el que siempre hemos entendido que se tenía que producir esa equiparación salarial equiparación salarial que además hemos intentado que se produzca en los organismos autónomos y posteriormente vamos a tener un punto en el que se va a tratar sobre ello como es el caso de la fundación de la mujer y que aún este equipo de gobierno tiene que desarrollar sobre otros organismos autónomos como puede ser el IFEF o pueden ser otros departamentos de este ayuntamiento como así se recogió en el acuerdo para apoyar el presupuesto pero centrándonos en este pliego miren yo quisiera decirlo con claridad vamos a apoyar a favor porque nos parece de justicia es verdad que se recoge un incremento de cerca del 14% respecto a lo que contenía este pliego y se llega a la cuantía de 267.000 euros por lo tanto se viene a recoger esa equiparación salarial pero mire señor Lafuente hay algunas cuestiones que yo creo que usted ahora en su oportunidad de intervenir debería de explicarle bien también a las trabajadoras y a los que estamos aquí presentes porque usted ha hecho aquí un alegato ha hecho una lectura de muchísima jurisprudencia de muchísimas cuestiones planteadas en resoluciones judiciales pero yo creo que lo que le interesa a los gaditanos y gaditanas y a las trabajadoras del propio servicio es que contiene verdaderamente este pliego cuál es la letra de este pliego un pliego que sale por dos años de duración que contempla dos prórrogas que plantea como usted ha dicho esa cantidad de dinero presupuestaria que pueda dar amparo a el incremento salarial pero decimos desde el Partido Socialista puede dar amparo no que garantiza ese incremento salarial y eso lo tiene que explicar usted usted tiene que explicar que las empresas podrán concurrir y que desgraciadamente nos podríamos encontrar el caso en que hagan una oferta a la baja y que técnicamente el pliego beneficia aquellas ofertas más económicas respecto a aquellas que reconozcan el incremento salarial porque lo que le tiene que explicar usted a las trabajadoras es que solo puntúa usted sobre 10 puntos la mejora salarial y el precio a la baja tiene mayor puntuación y eso lo tienen que conocer las trabajadoras este pliego tal cual per se no garantiza el incremento salarial por lo tanto señor Lafuente creo que eso usted lo debería de explicar y efectivamente nosotros vamos a apoyar el pliego porque este es un camino pero podría haber habido otros caminos y no lo hay porque no escuchan y no lo hay y lo ha tenido que decir la portavoz de otra formación política el Partido Socialista ya trajo hace unos años ese reconocimiento y le propuso determinadas vías pero no lo hay y además en el sectarismo que acostumbra señor González ha concluido su turno de intervención continuar en la siguiente intervención estamos en portavoces no estamos en portavoces discúlpeme señor González pensaba que estaba en portavoces no estamos en portavoces estamos en primera pues disculpe por la interrupción de su discurso discúlpeme muchas gracias quisiera se me ha ido el planteamiento pero vamos a ver se había aprobado en pleno y en esa equiparación señor González el planteamiento que quería que quería defender era que en ese incremento que se propone se puede producir también como digo una baja en las pretensiones de las empresas a la hora de presentar las cuantías y lo que sí se recoge en la eventualidad de las horas en la que se recogen hasta 2.500 horas eventuales no haga criterio de la empresa lo que nosotros quisiéramos seguir manifestando y nos preocupa es que finalmente no existe una revisión sobre aquellas empresas adjudicatarias a la hora de prestar el servicio me refiero a esas 2.500 horas eventuales en las que anteriormente quedaba criterio de las empresas en las que podían obtener una máxima o un aumento en la puntuación y sin embargo no se cribaba o no se controlaba que se pudieran ejecutar nosotros insisto vamos a votar a favor pero vamos a votar a favor en algo que nos parece que ya no es intención del equipo de gobierno por iniciativa en el contexto que nos encontrábamos porque como se ha dicho también llevamos un año fuera de contrato se viene a traer este pliego en unas condiciones de reparo asiduamente por el interventor al abono de las facturas de este servicio se trae este pliego por una contestación clara por parte de las trabajadoras que han estado manifestándose en el ayuntamiento reclamando que se trajera ya este pliego y se trae señor Álvaro Lafuente señor Lafuente se trae además incumpliendo muchos de los propios planteamientos que hacía el equipo de gobierno miren se lo dijo un compañero mío en la comisión informativa el otro día y se lo vuelvo a decir yo hoy aquí eso un ejemplo más de un pliego que no incluye una cláusula social como usted planteaba o como su propio equipo de gobierno ha liderado y ha planteado durante esta legislatura aquí hay otro ejemplo más de pliegos que se traen por este equipo de gobierno y que no incluyen cláusulas sociales y le pido por favor que cuando centremos el debate en cláusulas sociales lo centremos en aquellas que se tasan como cláusulas sociales no en interpretaciones por su parte de equiparaciones a convenio o porcentajes de plazas de discapacidad cláusulas sociales están tasadas perfectamente y créame y así se nos ha contestado también por los servicios técnicos de esta casa este pliego no recoge ni una sola cláusula social en definitiva y lo quisiera con esto terminar vincular a la intervención que dirigía ante la señora Fernández portavoz del equipo de gobierno miren ustedes llegaron aquí para cambiar las cosas y ustedes lo que están haciendo es simplemente continuar las cosas ustedes no han cambiado nada ustedes no están garantizándole a las trabajadoras que se vaya a conseguir ese incremento de los 200 euros ustedes no están en estos momentos cambiando el rumbo del sistema de contratación y pliego y cuando lo hacen se lo reparan y se lo reparan señor Lafuente porque no están al frente del ayuntamiento simplemente están tomando posesión manteniéndose en el sillón pero desde luego sin un criterio político a la hora de gestionar las cosas muchas gracias muchas gracias señor González por el grupo popular en portavoces iniciamos por tanto ronda de portavoces con la señora Fernández Trujillo adelante con la venia señor alcalde bueno pues yo simplemente poco a añadir después de lo que he expuesto anteriormente y lo que ha dicho el señor González del partido socialista que también me sumo me gustaría preguntarle de nuevo bueno sino al interventor ya al equipo de gobierno que si este compromiso el compromiso que recoge el pliego que debe de tener el ayuntamiento para disminuir los gastos no es un requisito para aprobar el documento o sea este compromiso que aquí establece es un requisito no es un requisito si es un requisito previo o no y después si no es así si no es un requisito previo que el equipo de gobierno nos diga que dónde va a reducir estos gastos de dónde de qué partidas se van a reducir estos gastos para poder hacer frente al nuevo contrato muchas gracias muchas gracias señora Fernández Trujillo por el grupo socialista señor González adelante bien insistir brevemente de los planteamientos que habíamos hecho el partido socialista apoya este pliego queremos poner de manifiesto y condicionar por tanto que no se garantiza ese incremento y que por lo tanto las trabajadoras lo conozcan así creemos y apoyamos también el que se hayan incluido insisto las horas sobre eventualidades esas 2.500 euros y que por lo tanto exista un mínimo que garantice del reparto de esa actividad y que no pueda tener una variable a la hora de que las empresas se oferten nos gustaría o nos hubiera gustado que se hubiera penalizado aún más aquellas empresas que pudieran hacer una baja temeraria respecto a los precios porque realmente y desgraciadamente lo único que va a primar es la oferta económica que presenten en comparación a lo que se presenta como mejoras salariales y por otro lado insisto creo que es importante recordar que traen ustedes este pliego a empujones lo traen a empujones de los reparos de la intervención lo traen a empujones de las propias trabajadoras y lo traen a empujones como bien se ha dicho aquí cuando el partido socialista ya tuvo que proponer el que se hiciera esa equiparación salarial equiparación salarial que les recuerdo a los integrantes del equipo de gobierno y al propio alcalde que aún hay muchísimos organismos autónomos y empresas que trabajan para este ayuntamiento que siguen sin reconducirlo como así se les ha propuesto muchas gracias muchas gracias por el grupo popular señor García de León adelante con la venida señor alcalde muy buenos días a todos aprovechar esta oportunidad o esta intervención del partido popular para anunciar nuestro voto a favor a favor de que se saque el pliego de este servicio importante para la ciudad importante para el ayuntamiento y por tanto vamos a votar a favor eso sí eso sí queremos dejar muy claro que para nosotros existen unas dudas evidentes lo ha explicado yo creo que bastante de manera muy clara el partido socialista sobre si este pliego garantiza el incremento del sueldo de las trabajadoras es evidente que hay unas dudas ahí muy claras y eso desde luego no se resuelve con este pliego en cualquier caso entre todos el partido popular hemos decidido votar a favor y aprovechamos también esta oportunidad que estamos hablando de trabajo estamos hablando de garantizar las condiciones laborales para hablar de la oficina de turismo de la ciudad de Cádiz la oficina de turismo de la ciudad de Cádiz están al límite sobre todo sus trabajadoras que están sufriendo lo mismo que han sufrido los trabajadores de limpieza están sufriendo esa dejadez en la gestión y esa falta de compromiso real que es no es tanto el de la palabrería sino el de ejecutar las cosas por tanto aprovechamos para recordar cómo se ha utilizado cómo se ha traído este pliego aquí aquí se ha dicho a trompicones y nosotros también decimos que se tiene que traer aunque sea trompicones pero que se haga ya el pliego de los trabajadores de la oficina de turismo por tanto nuestro voto a favor a favor de que se ponga en marcha ya este servicio y que se haga o que se haga o que se haga de una mejor manera muchas gracias gracias señor gracias de león para cerrar el debate señor de la fuente adelante colabénes señor alcalde muchas gracias lamento no haber terminado en mi intervención anterior toda la explicación sobre cómo quedan los criterios de valoración en base al marco que se nos planteaba con todas las resoluciones a ver no es es bastante importante puesto que el hasta ahora en el ayuntamiento de Cádiz la fórmula que se ha aprobado y los criterios que se aplicaban a la parte económica a la oferta económica le daban siempre una puntuación que estaba mínimo en el 70% y aparte la fórmula empleada penalizaba muchísimo a las empresas que se acercaran al tipo al precio fijado por el ayuntamiento premiando mucho las que hacían grandes bajadas que llevaba a las que hacían grandes bajadas pues evidentemente a todas las consecuencias que he leído anteriormente entonces por un lado ya no estamos en el 70% ya pasamos al 50% y no es poca cosa y es la primera vez que se hace en un pliego de estas características en el ayuntamiento de Cádiz por otra parte el grupo socialista comentaba que le parecía poco que un 10% fuera destinado a la subida precisamente en el texto que he leído antes del tribunal administrativo central de recursos hablaba cuando hablaba de que estarían vinculadas al objeto del contrato en la resolución que anulaba era una resolución porque se otorgaban 20 puntos era el 20% y la anulaba por no ser proporcional con el resto de criterios sin embargo con 10 ya lo ha hecho el ayuntamiento de Barcelona con éxito ¿por qué? porque tiene que haber como he dicho antes proporcionalidad entre los distintos criterios evidentemente cuanto más pudiéramos apostar por esa puntuación por por incidir más en ese criterio pues mejor pero llegamos hasta lo que hemos visto que los marcos nos permiten precisamente para que el pliego no caiga impugnado a las primeras de cambio esto afortunadamente las trabajadoras ya lo saben aunque diga la portavoz del Grupo Ciudadanos que no nos reunimos con ellas y que nada bueno aquí están las trabajadoras yo no tengo nada que decir lo que piensen ellas mismas de todo este tiempo de trabajo en el que en el que ellas mismas han buscado todas las horas que se les recortaron y en el que han colaborado viendo cómo conseguir que eso que estaba comentando precisamente que garantice que el hecho de que haya un incremento en el presupuesto de entrada que fue por donde me quedé antes no garantizaba precisamente lo que estamos hablando y es que hubiera subida para ello precisamente había que cambiar los criterios de la fórmula que se empleaban cuántas puntuaciones se le dan solo al dinero digamos que pone encima de la mesa por el contrato la empresa licitadora y había que rebajar los puntos de la oferta económica y meter un criterio que ya la ley el marco normativo nos permitía de subida salarial y redundo en el tema es que antes solamente se puntuaban apenas con el 30% de los puntos no ya criterios salariales como es el caso sino cualquier otro tipo de criterio técnico o de otros criterios automáticos puedan ser de horas de frecuencias y demás o sea era una parte muy minúscula frente a lo que suponía la bajada económica y es lo que se trata de amortiguar bajando el peso que tiene la parte económica y teniendo un criterio de un 10% en lo salarial que permite que empresas que precisamente apuesten por la subida que ya el ayuntamiento en su aumento presupuestario da una partida suficiente como para equipararla a otros servicios que da el ayuntamiento que cobran sustancialmente más que las trabajadoras de este servicio pues con todo ese marco es con lo que se puede llegar evidentemente todos los grupos saben y se comentó en la comisión informativa que no se le puede decir a una empresa que tiene que poner tanto pero esto casi lo saben las trabajadoras ya mejor que casi el arco entero de grupos políticos y no sé el tiempo que me queda ya me va quedando poco bueno decir únicamente que una vez explicado todo el marco que como ya digo lo conocen bien las trabajadoras si al grupo ciudadano esto le parece milonga pues a ella a nosotros nos parecía mucho más interesante tener un pliego como le decía a las trabajadoras aunque fuera un poquito más tarde pero mucho mucho mejor porque de esto iba a depender el futuro de estas trabajadoras a lo largo de los años a los grupos políticos realmente lo único que parece que le importa en todo este tiempo es el momento de la aprobación que muy bien que evidentemente estamos aquí también para gestionar y los ideales que estén en el momento de antes de la serie de los contratos pero parece que anteponen la fecha al contenido verdaderamente que dicen los pliegos sobre todo lo referido a los trabajadores así se explica uno cómo han ido saliendo todos los pliegos históricamente en este ayuntamiento y bueno el presupuesto cuadrará como tiene que cuadrar el del año próximo cuando se haga los ingresos totales tienen que ser igual a los gastos totales tal como queda pero desde luego en este y es iniciativa del equipo de gobierno vamos a garantizar que esté suficientemente presupuestado para que se puedan cumplir las pretensiones porque de otra forma lo que no podemos es empezar un concurso sabiendo que no vamos a llegar señor de la Fuerte ha concluido su tiempo y nada para cerrar únicamente quiero agradecer por un lado a las trabajadoras evidentemente por todo este trabajo a la delegada a la jefa de la delegación de régimen interior y a los servicios de contratación e intervención que tantas vueltas durante todo ese tiempo le hemos dado para encajar todas estas resoluciones recientes y también dado que ya ha expresado sentido el voto grupo socialista la enhorabuena a todas las partes muchas gracias muchas gracias concluye el debate y pasamos a la votación del punto voto a favor se aprueba por unanimidad silencio por favor enhorabuena personal a las compañeras del servicio enhorabuena pasamos al siguiente punto señor secretario es el punto 6 del orden del día propuesta de aprobación de estructura de costes para el servicio de limpieza viaria y recogida y gestión de residuos de la ciudad de Cádiz hay una corrección de error en el dictamen de la comisión informativa que ya se hablaba junto a de portavoces haciendo referencia a actuaciones previas eso es bien pues comenzamos el debate señor de la fuente lo abre usted con la venia señor alcalde perdón me reincorporo al siguiente punto bueno como ya ha explicado el señor secretario la corrección del primer punto del que se trae la propuesta explica el sentido de los otros tres puntos a ver este trámite preceptivo puesto es un trámite preceptivo puesto que al tener el contrato un importe superior a los 5 millones de euros deberá incluirse en el correspondiente expediente de contratación un informe valorativo de la estructura de coste del servicio para ello siguiendo lo que dice el real decreto 55 de 2017 se ha elaborado una propuesta de estructura de coste de la actividad en base por un lado a la información solicitada a cinco reconocidos operadores del sector y por otro a la estimación de coste con la que los técnicos del área de medio ambiente trabajan para la elaboración de este pliego para ser incorporada al expediente de contratación la propuesta debe someterse a un trámite de exposición pública de 20 días tras el cual como indica el real decreto se remitirá esta propuesta a la comisión consultiva de contratación pública de Andalucía bueno el decreto dice al comité de precio de contrato del estado pero al existir este órgano autonómico se remite a este que tendrá un plazo de 20 días para emitir el informe preceptivo que se incorporará al expediente de contratación una segunda cuestión según la ley de contratos nueva en contratos en los que el periodo de recuperación de la inversión sea igual a cinco años que se pueda establecer una cláusula de revisión de precio pudiendo revisarse también los costes de mano de obra si esta fuera significativa en este caso concurren las dos circunstancias tanto la recuperación de la inversión de este contrato se iría a más de los cinco años como que la mano de obra es suficientemente significativa por lo que en el informe de necesidades que plantea el área de medioambiente y que está juntado en el expediente en la propuesta de pleno se propone la aplicación de una fórmula de revisión de precio que se desarrolla en base a cuatro componentes de la estructura de coste que deberían ser desglosados y concretados por los licitadores en la oferta que presenten estos cuatro componentes son el peso de la mano de obra el carburante o energía el mantenimiento las amortizaciones y las amortizaciones o financiaciones concretar que tal como dice el real decreto la información de los operadores se utilizará siempre que sea posible en este caso cabe resignar que de las cinco empresas a las que se les solicitó la información una de ellas no llegó a emitir respuesta y en la información recibida de las otras cuatro se hace constar claramente con mayor o menor desglose el volumen de estos cuatro parámetros que he mencionado y que posteriormente serán también los parámetros necesarios para el cálculo de la revisión de precios según como ya digo de la oferta presentada y es que a efecto de comprobar estimativamente la validez de los componentes de la estructura de coste que puedan ser objeto de la revisión como es el caso de la mano de obra por ejemplo por ser significativa es por lo que el área de mediamente procede a solicitar estos operadores del sector la remisión de estos costes y que a su vez sirvan para la elaboración del como ya he dicho preceptivo informe a incorporar en el expediente de contratación por ser un contrato de más de cinco millones atendiendo también a que en el caso del servicio de la ciudad de Cádiz concurren circunstancias que son tenidas en cuenta en el informe de necesidad como la existencia de un convenio colectivo propio que obviamente produce diferencias de coste con contratos que pueden de otros ayuntamientos o de otros lugares donde estos operadores estén presentes en los que se aplican convenios sectoriales afortunadamente para la plantilla del que presta servicio en Cádiz y como ya digo será la comisión consultiva de contratación la que determine si las estimaciones propuestas se ajustan a las necesidades o en su caso la que requerirá información adicional y reitero que para la aplicación de la fórmula de revisión de precio que será aprobada no ahora sino cuando se apruebe el expediente de contratación se tendrá en cuenta los costes reseñados por los delicitadores en la falta que presenten no la estimación de costes especificados en la información remitida por las empresas ni en el informe valorativo de la comisión consultiva de contratación del trámite previo que es el que estamos llevando a cabo para su aprobación gracias muchas gracias señora de la fuente empezamos el debate con los grupos municipales en primera intervenciones por ciudadanos señora Fernanda Trujillo tiene la palabra con la venia señora alcalde accidental bueno pues no sé si me acusarán ahora a mí de feminista pero le voy a decir ahora al contrario señor de la fuente me encanta escucharlo hablar tan técnicamente en este pleno ¿no? hablando de la legalidad y de los tecnicismos del área por fin pero le vuelvo a decir lo mismo va usted tarde y va usted mal llevamos bueno volvemos esto es otra vez lo mismo otra vez lo mismo otra vez lo mismo no sé cuántas veces habremos discutido sobre este tema en este pleno creo que ha podido ser el punto que más veces ha traído el día de la marmota otra vez lo mismo otra vez lo mismo y otra vez lo mismo señor de la fuente usted ahora me cuenta aquí unas prescripciones técnicas unas cosas estupendas pero la realidad es que estamos ahora mismo en una situación de alegalidad con un contrato de limpieza que venció sus diez años de contrato más sus dos años de prórroga vencieron este verano en julio y un contrato que desde 2006 desde 2006 se sabía cuando iba a vencer cuando ustedes entraron en el gobierno sabían los plazos de este contrato se sabía desde el primer día que usted tomó posesión de su cargo yo de verdad y no se lo digo con ánimo personal pero que si de verdad si a mí en mi trabajo si a mí en mi trabajo me hubiera pasado algo parecido a lo que le está pasando a usted o sea que yo no fuera capaz de sacar mi trabajo en tres años una cosa que es básica y necesaria para la ciudad vamos yo me daría tantísima vergüenza me hubiera estado noche y día sin dormir trabajando noche y día sin dormir trabajando hasta que hubiera salido y si no hubiera sido capaz me hubiera ido a mi casa hubiera pedido perdón con la cabeza agacha y avergonzada de no haber sido capaz de ejecutar mi encomienda de verdad que es culpa de usted usted tiene a su disposición además a unos técnicos y unos profesionales formadísimos y estupendos y no está siendo capaz de aprovecharlo no lo aprovecha lo que hace es esconderse detrás de ellos entonces mira de verdad le escucho estupendo estupendo todo pero oiga que es las papayos sobre el muelle tráigame usted ya el pliego de una vez vuelven a llevar esto que además esto ha sido ya vamos vamos de Mortadelo y Filemón llevan a las comisiones ya la licitación del pliego y le tuvieron que decir mire usted cómo va a llevar la licitación del pliego se está saltando medio trámite se está saltando la comisión consultiva que lo que trae usted es una estructura de costes de verdad señor de la fuente es que yo es que no lo puedo entender yo no lo puedo entender entonces aquí usted usted trae ahora mismo los trabajos preparatorios muy bien lo aprobaremos un paso más un pasito más trabajos preparatorios que estos trabajos preparatorios de la estructura de costa ahora tienen que ponerse a exposición pública después se tienen que mandar a la comisión consultiva y yo me malicio y me da muchísima pena que nos veamos en julio del año que viene no sé quién estará al frente de este gobierno nos vemos en julio del año que viene que volvemos a que volvemos a la misma situación se vence otro año y no tenemos contrato de limpieza y a ver lo que ocurre que estamos hablando de uno de los servicios básicos y principales de la ciudad el servicio de limpieza básico y principales de la ciudad que además lo estamos lamentando que es que nada más que hay que darse una vuelta por Cádiz que es que es de verdad es de las principales gestiones que tiene un ayuntamiento encomendada pues nada volvemos vuelven ustedes ahora la discusión de que si cuatro años que si diez al final diez años de gestión el coste el mismo coste que teníamos antes no hemos mejorado prácticamente prácticamente no hemos bajado coste ninguno pero es que el problema principal es que no avanza usted trae esto yo no sé para qué para ir callando boca para ir justificando su trabajo pero no pues nada señor de la Fuente a ver qué nos cuenta usted ahora aprobaremos esta estructura de coste porque desde luego no nos queda más remedio y por favor tómese su trabajo un poquito más en serio y y no prive a la ciudad de uno de sus servicios principales muchas gracias muchas gracias señora fernández Trujillo grupo socialista señor González tiene la palabra si con la venia mire señor Lafuente yo me gustaría que usted tuviera la oportunidad de aclarar en su intervención ahora una manifestación que ha hecho en el punto anterior porque además yo creo que habrá sido recogida en acta y que por lo tanto creo que tiene usted también derecho a aclararla usted ha llegado a hacer referencia a que los pliegos antes se sacaban mal se sacaban en tiempo pero que ahora a consecuencia de su intermediación los pliegos se están sacando de esta manera claro a eso yo le hago la pregunta ¿hay algún interés o alguna decisión por parte de usted o de integrantes del equipo de gobierno en que no se saquen los pliegos? porque de lo que usted ha dicho se puede deducir que hay una acción para no sacar los pliegos en tiempo y forma y son muchos los pliegos en estos momentos que están fuera de contrato por lo tanto señor Lafuente no sé si es que ha tenido usted un lasso en su planteamiento pero ya son demasiados los pliegos que siguen sin salir y este es uno este pliego dijo usted que lo iba a traer ya hace un año y pico antes incluso de que se se acordara aquí por el voto que hay que recordar único de su grupo el mantener el servicio dijo usted y se comprometió usted con los departamentos técnicos de esta casa también que lo iba a traer en el mes de septiembre y el alcalde lo manifestó y lo rubricó públicamente y nos encontramos en diciembre que usted lo que trae es los trabajos previos a la preparación del pliego señor Lafuente de verdad yo ya nosotros del grupo municipal socialista nos empezamos a plantear si es que ustedes ya mienten por sistema si es que usted no sabe lo que tiene entre manos o puede haber un interés que nos gustaría que nos clarificara en no traer los pliegos conforme a lo que marca la normativa mire señor Lafuente usted incluso ha traído una propuesta de acuerdo que tuvo que ser enmendada en la comisión informativa porque nos quiso colar de que esto era el inicio del expediente y se le tuvo que razonar que esto no era el inicio de ningún expediente pero es que usted cuando además ahora ha hecho una relación del propio expuesto y del propio dictamen que la secretaría ha facilitado usted mismo está contestando a determinadas cuestiones que le hicimos en la comisión informativa si hoy se aprueba esta estructura de coste que habrá que hablar también sobre cómo la han elaborado pero si hoy se aprueba esta estructura de coste se tiene que someter a exposición pública por 20 días hábiles no se le escapa a nadie de que nos vamos a pasar las navidades sin aprobar definitivamente esta estructura estructura que además como usted bien sabe y porque así lo indica la documentación y la propia normativa puede estar sujeta a presentación de alegaciones y por lo tanto este pleno como órgano de contratación tendría que resolver una vez que eso se resuelva y la estructura de coste sea aprobada definitivamente se tiene que enviar para que el órgano consultivo la comisión consultiva de contratación dictamine sobre ella y como los propios técnicos aseveraron en la comisión informativa podríamos estar del orden de tres a cuatro meses esperando esa resolución también le invito a que lea el propio informe del dictamen de la comisión en el que ya le clarifica que al comité superior de precios de contrato del estado no hay que enviarlos puesto que no es una obra pública lo digo porque persiste usted en esa idea que ya transmitió en la comisión informativa y que el propio informe se lo desecha dicho esto se va a cumplir desgraciadamente el presagio que dijimos que acaba la legislatura y usted no traer pliego no que lo adjudique sino que no traer pliego y mire el informe del interventor también es claro cuando se manifestó la continuidad del servicio antes de ese año que se dieron ustedes mismos y que finalizan julio para traer el pliego tenían que traerlo y adjudicarlo y a todas luces va a pasar julio y ustedes ni siquiera han traído el pliego y eso señor Lafuente es para que usted se lo piense se lo piense porque de verdad ya son demasiados los pliegos que tienen que ver con su propio área ya no le digo con el área de contratación de manera general sino con su propio área que están manga por hombro y este como hemos dicho permanentemente es el pliego de mayor importancia no solo por el volumen económico sino fundamentalmente por el servicio que se presta en esta ciudad y que no han sido capaces ustedes de plantear dos apuntes más antes de pasar el turno de intervenciones miren ustedes ya con lo que traen hoy que simplemente es una estructura de costes se han enmendado a sus primeras premisas respecto a este pliego ustedes plantearon traer un pliego de recogida de residuos sólidos urbanos de cuatro años más dos ya automáticamente lo traen hoy enmendado a diez años por lo tanto todo lo que ustedes plantearon y trasladaron públicamente se desbarata respecto a sus propias pretensiones y dos el compañero que me acompañaba en la comisión informativa del otro día también le trasladó los cálculos que habían trasladado sobre los requerimientos que habían hecho a las empresas como no se profundizaba incluso había posibles disparidades en las contestaciones de las empresas se le solicitó en esa comisión y hoy se ha recordado en la junta de portavoces documentos que desarrollen o desglosen precisamente esos criterios no se nos ha facilitado e incluso y le digo y me gustaría que hubiera estado presente el alcalde se ha comprometido a ello a la hora que es no se nos han facilitado los desgloses nosotros vamos a permitir que sigan hacia adelante en la presentación de esta estructura de costes precisamente y se lo digo con claridad y lo decimos de manera pública para que no tengan la más mínima excusa de que no se le permite tirar para adelante con el contrato pero la realidad señor Lafuente es que este planteamiento puede tener a lo largo del recorrido más discrepancia puede tener incluso más cuestionamiento porque insisto esa estructura de costes que ustedes plantean parece más un tanto alzado o una media respecto a propuestas de las propias empresas que por la documentación que se nos ha facilitado se hayan de verdad concretado cuestiones de carácter técnico nosotros señor Lafuente le insistimos le insistimos esto que usted nos trae hoy ni siquiera es el inicio del expediente y esto que nos trae usted hoy es la evidencia pública y notoria de que no son capaces de gestionar lo más mínimo lo más esencial y lo más programado que pueda haber como era la creación del nuevo plego de limpieza muchas gracias muchas gracias señor González continuamos en primera Grupo Popular no interviene en primera ¿sí? tiene la palabra señor Romaní muchas gracias con la venia mire la ciudad de Cádiz se podría quedar sin servicio de limpieza a partir del 1 de agosto del 2019 esta es la herencia que nos puede dejar el señor alcalde cuando se vaya y el que tenga en agosto la presidencia de la alcaldía y el gobierno de la ciudad se va a encontrar con que por culpa de una nefasta gestión en esta cuestión puede darse el caso de no poder generar limpieza de la ciudad porque no hay un pliego y un elemento administrativo que lo soporte es que es muy fuerte tener que estar diciendo esto porque llevan tres años y medio largos gobernando es que el pliego acabó en el 2016 es que se le ha dado en este mandato por Podemos a una empresa dos años de prórroga que acababan el 18 es que hay mandato del pleno diciéndole usted tiene un año para terminar el pliego porque si no usted va a incumplir todos los procedimientos de tramitación y se va a dar la situación no ya de reparo de la intervención de reparo tienen ustedes ya por su incapacidad en la gestión lo que no hay escrito pero es que se va a dar una posibilidad de que se pueda quedar sin servicio de limpieza a partir del 1 de agosto claro ustedes no van a estar y ustedes van a dejar la ciudad en una situación caótica y hoy nos traían algo que decían para salvar esto porque lo saben nos traían a comisiones informativas la aprobación del inicio de expediente para la contratación del servicio de limpieza así tan claro y tan contundente aprobación de inicio del expediente para la contratación del servicio de limpieza de bienes recogidas y gestiones de residuos así como la estructura de costes elaborada a tal efecto eso es lo que traían y que se le ha dicho desde la comisión de informativa desde la oposición que le ha dicho este grupo que expediente de contratación de servicio de limpieza viaria y recogida traen ustedes dónde está la documentación dónde están los informes dónde está el de costes dónde está el de organización dónde están esos informes no había nada era una chapuza lo que estaban ustedes trayendo simplemente era una estructura de costes que por cierto está mal elaborada por cierto está mal elaborada no cumple en conceptos económicos lo que debería ser la estructura de costes ¿por qué traen esto así? miren ustedes porque están intentando cubrir un expediente que no tiene forma de cubrirse la única forma de cubrir este expediente señor de la fuente es que ustedes nos traigan de una vez por todas el servicio el expediente de contratación del servicio ni ni informes avalados ni no el expediente de contratación del servicio dónde está es más ¿por qué no se ha convocado la comisión a tal efecto que mandata el pleno también? es que son ustedes un desastre es que de verdad usted estaba hablando antes del servicio de limpieza del pliego de limpieza anterior y más o menos se ha leído lo que dice el pliego y parecía que es que sabía usted de lo que estaba hablando no tiene ni idea señor de la fuente no sabe lo que tiene entre manos tiene usted un problemón que nos estamos jugando muchísimo mire perjuicio a los ciudadanos mal servicio los ciudadanos podrían estar desde hace cuatro años ya casi cuatro años con nuevos camiones que no hagan ruido que den mejor prestación que recojan en silencio que recojan mayor cantidad en menos tiempo que contaminen mucho menos es más los trabajadores podrían tener mejor servicio de prevención de riesgos laborales podrían tener evidentemente con las nuevas iniciativas el modelo de imácemají el recogido de residuos mejores prestaciones la ciudad pierde el beneficio ¿quién se lo lleva señor de la fuente? ¿quién se beneficia de esta situación? la empresa tenía diez años de contrato ya lleva casi catorce están ganando dinero y la ciudad más sucia esto es una chapuza ¿y quién está permitiendo que los ciudadanos pierdan y la empresa gane? Podemos los que venían con el megáfono a decirnos que todas las empresas que había en la ciudad eran malísimas porque eran del IBEX y de no sé cuánto y todo era malísimo a esas empresas ustedes por gracia divina aunque no le guste a ustedes de lo de divino por gracia divina le dan cuatro años más cuando ya tienen amortizar la maquinaria cuando ya tienen el servicio prestado ¿para que ganen dinero? ¿para que los ciudadanos tengamos la ciudad más sucia? ¿para que los camiones estén anticuados? ¿por qué es que llevan catorce años de servicio? ¿están cascados? señor de la fuente el perjuicio para los vecinos es alto pero es que el mayor perjuicio de todos es que deberíamos por lo que estamos pagando los ciudadanos tener ya el servicio de limpieza con las prestaciones va a terminar la legislatura de Podemos va a terminar la legislatura de Podemos y no tienen este pliego no han sido no es que hayan puesto en marcha no es que estén los camiones es que no han sido capaces de iniciar el expediente no han sido capaces de iniciar el expediente mire usted están ustedes beneficiando a la empresa hasta tal punto que ya esto roza de verdad prevaricación ¿por qué? ¿por qué una empresa puede estar más tiempo que nadie? oiga si siguen ustedes así mañana contratan ustedes otro servicio no sacan el pliego no sacan el pliego y la empresa sigue tenía 10 años y ya va por 14 pero si están ustedes otro año más en el gobierno llevarán 15 no es esto el inicio de ninguna tramitación señor de la Fuente lo que trae usted termino inmediatamente no es ningún inicio de tramitación esto es un panfleto en donde se habla de costes por eso han tenido que cambiar obligatoriamente porque le han dicho que legalmente es así han tenido que cambiar el título y hablar ahora de hacer un estudio sobre avales de costes simplemente porque la chapuza es monumental y nos preocupa muchísimo y venimos advirtiéndoselo desde el principio de su legislatura que este era uno de los prigos más importantes no han hecho absolutamente nada seguimos sin iniciar siquiera el expediente ¿cuánto va a tardar un expediente de esta humanitud? si es que tiene que publicarse en el boletín europeo es que va a ser una locura es que no van a llegar a tiempo y no tienen ni idea de cómo hacerlo ese es el problema muchas gracias señor Romaní pasamos al debate en portavoces señora Fernández Trujillo tiene la palabra con la venia señora alcalde accidental me da pena que no esté aquí el señor alcalde porque iba a empezar mi intervención leyendo unas declaraciones que el señor alcalde hizo en prensa el 26 de julio de este año y las declaraciones en el diario de Cádiz del señor alcalde eran en septiembre habrá un nuevo pliego del contrato de limpieza el alcalde defiende la gestión de este servicio y la legalidad de la tercera prórroga con su FICO Inter y ahora dice en poco más de un mes tendrá la ciudad un nuevo pliego de condiciones para sacar la licitación el contrato del servicio de limpieza diaria declaraciones del alcalde el 26 de julio en septiembre habrá un nuevo pliego y aquí en estas declaraciones del alcalde leo también literalmente dice el alcalde excusa el retraso que viene sufriendo el pliego después de que el contrato limpieza finalizara el 31 de julio de 2016 es la aplicación de la ley de contratación del estado que recientemente entró en vigor y que entre otras modificaciones reduce el periodo máximo de contrato de los 10 años por los que se firmaba hasta ahora cuatro años lo que afecta directamente por ejemplo al periodo de amortización de los vehículos o sea aquí se excusa primero promete que en septiembre bueno esta es la última promesa del alcalde usted venía prometiendo pleno tras pleno que el pliego estaba que estaba en el horno que iba a salir esta ya es la última del propio alcalde en septiembre y además la excusa que da es la reducción de los 10 años a los 4 que obliga a la ley ¿dónde está eso? porque al final la realidad es que esa excusa que ustedes han ido poniendo no les ha servido para nada no sé qué van a decir ahora ¿qué excusa me va a dar usted ahora señor de la fuente? no lo sé entonces tengo aquí señor de la fuente también un listado que nos han proporcionado de los informes de reparo de este ayuntamiento y por desgracia señor de la fuente más de la mitad no me ha dado tiempo a calcular el porcentaje son de su área señor de la fuente pues desde servicios de limpieza de mercado servicios de recogida de basura sufico inter limpieza de centros escolares limpieza de dependencias municipales limpieza de centro albolí recogida de basura limpieza de escuelas infantiles lavandería bueno usted lo sabe un listado grandísimo de reparos municipales solo de su área entonces de verdad mira yo creo de verdad que el equipo de gobierno no es que quiera que este pliego no salga me imagino que sí para ellos hubiera sido un tanto algo positivo que haber dejado de su gestión entonces es mucho peor es mucho peor porque realmente yo creo que ellos quieren que este pliego salga es mucho peor es que son incapaces es que son incompetentes y eso todavía es más grave porque para ustedes hubiera sido un punto positivo para su gestión entonces ¿por qué no lo hacen? no lo hacen porque son unos incompetentes porque no son capaces de gestionar una cosa tan sencilla que como se ha dicho desde el primer día que tomaron posesión sabían que tenían que hacerlo han tenido cuatro años para trabajar en esto es que no tiene excusa ninguna señor de la fuente no la hay entonces yo le pido por favor que si no es capaz de hacer su trabajo por el bien de la ciudad y de los ciudadanos ya le hemos dado muchas oportunidades váyase para su casa y deje a alguien que sea capaz de gestionar y que no veamos a la ciudad sin contrato de limpieza en unos meses muchas gracias muchas gracias señora Fernández Trujillo señor González tiene la palabra sí, Colavenia mire, señor Lafuente volvemos de nuevo a reiterarle algunos de los argumentos que le hemos dado porque se le puede razonar de una manera más serena se le puede intentar razonar de una manera con más virulencia con más fuerza en la voz como sea pero al final el hecho es el mismo señor Lafuente la situación es la misma la situación es que ustedes llegaron a este ayuntamiento diciendo que iban a rescatar este servicio porque esa es los antecedentes de donde nace todas estas circunstancias con un concejal que además dimitió que le precedió en las labores de gestión y en la que con esta situación del pliego de limpieza no hemos visto inmersos en estos años además con comisiones de investigación por la ejecución del pliego del seguimiento del mismo no hemos visto en una polémica detrás de otra por cierto sigue sin convocar usted esa comisión y llevamos ya un año y medio sin convocarla para analizar de la gestión del pliego pero es que ustedes mismos han ido marcando plazo y han ido ofreciendo permanentemente justificaciones de por qué no traían el pliego como este y muchos otros la culpa será de todo el mundo menos suya y han ido argumentando incluso qué cuestiones qué criterios querían introducir en el pliego le he dicho uno de ellos que espero que nos venga a contestar porque ustedes mismos se plantearon un pliego de 4 más 2 se le está reiterando se lo he hecho en mi primera intervención y ahora se lo han recordado otros portavoces y ustedes ahora nos traen directamente en este cálculo de costes sobre 10 años ahora argumentan que es que la ley ahora lo permite ustedes pensaban que no lo permitía pero la realidad es que ustedes mismos sobre los criterios que querían imponer se han ido enmendando la plana sistemáticamente le he entrado en el tema de los cálculos pero le insisto en algo que nos parece esencial es que la situación a la que vamos abocado es que llegue el final de esta corporación de esta legislatura y ustedes ni siquiera traen el pliego hayan traído el pliego para iniciar el expediente porque han intentado de soslayo traer esta documentación con una definición de inicio de expediente de contratación y no es así ustedes lo que están es en el cálculo de los costes estructurales bien en ese cálculo le insisto si usted sabía que tenía que traer esto a pleno en qué momento tuvo la osadía de decir que en septiembre estaba aprobado el pliego si es que por sus propios cálculos sobre la propia documentación que usted aporta vamos encaminados prácticamente al mes de mayo y aún no tenemos un dictamen en el entorno en el contexto de estos costes estructurales y por lo tanto del inicio del expediente de contratación eso en el mejor de los supuestos señor Lafuente usted en qué está señor Lafuente se lo he dicho en mi primera intervención y se lo acaba de recordar la portavoz de otro grupo político es que más de la mitad de los reparos en los pliegos de contratación de este ayuntamiento que se están produciendo son de su propia área son los vinculados a limpieza y son los vinculados en este caso a residuos sólidos urbanos a recogida de basura de esta ciudad señor Lafuente y se le pregunta y se le hacen aportaciones y ya usted lo tenía pensado pero la realidad es que estamos en el pleno de diciembre y ahora aún nos trae usted una parte y no el todo del pliego a desarrollar miren insistimos en la idea porque creo que es importante esto junto a otros pliegos y este fundamentalmente por ser el más importante es el que está señalando el que está ejemplificando cuál es la gestión de este equipo de gobierno vinieron prometiendo una serie de cuestiones que no han cumplido pero es que además están yendo a rebufo están yendo a empujones de traer las cosas conforme no sólo a la demanda de los trabajadores en el caso que ocupa sino a las demandas de los propios ciudadanos porque precisamente de una buena elaboración del pliego de unas buenas condiciones del pliego podríamos haber hablado y podríamos estar hablando ahora de una mejora en los costes económicos y sobre todo una mejora en la prestación del servicio que los ciudadanos están demandando muchas gracias muchas gracias señor González Grupo Popular señor Romaní tiene sus tres minutos en portavoces sí miren en julio del 2018 al no estar redactado todavía el nuevo pliego cuando ya le habían dado dos años de prórroga a la empresa se aprobó por el pleno que la actual empresa siguiera prestando el servicio y esto es entrecomillado por el tiempo estrictamente imprescindible para la tramitación del expediente de contratación y adjudicación del nuevo servicio tiempo estrictamente imprescindible y se decía además que no debería de exceder este tiempo de un año con tarde del 1 gasto del 2018 ¿por qué se tuvo que aprobar esto así en el pleno? pues miren ustedes porque no podía dársele el contrato a nadie porque no había pliego y la empresa que estaba haciendo el servicio al haber pasado ya los dos años no tenía cuestión ni capacidad jurídica para poder darle el servicio había que dar amparo legal si nosotros en el pleno no llegamos a aprobar esto en ese momento la empresa se tiene que ir y en ese momento no se puede limpiar la ciudad así de claro y así de sencillo y por eso se le tuvo que decir mire usted aunque la han pifiado totalmente y no son capaces en toda la legislatura de traer el pliego de limpieza vamos a dar este margen porque si no nos llevamos a bocado ya en ese momento nos llevábamos a bocado a no poder limpiar la ciudad pero es que ha pasado la mitad de ese plazo casi y hoy ni siquiera nos traen el inicio del expediente que es mentira señor de la fuente que usted hoy no trae nada que trae una hoja diciendo estos son costes para intentar justificar antes del 31 de diciembre del 2018 que usted ha iniciado algo usted no no está iniciando absolutamente nada esto es una previsión de costes que perfectamente podría estar en cualquier área ahora mismo trabajándose pero es que encima lo que nos trae en costes ya lo veremos en sucesivos plenos no es ni por mucho lo que se asemeja mire nosotros hace ya en el 2016 le dejamos preparado si es que encima es tan absurdo como esto pasó como yo me acuerdo con el tema de los fondos europeos con la DUSI nosotros dejamos preparado un proyecto en este caso dejamos preparado casi el pliego por 10 años usted llegó y dijo imposible no se puede hacer 4 años más 2 si es posible y hoy ya está hablando usted de 10 años cuánto tiempo ha perdido por el camino toda la legislatura por no querer hacer algo que estaba desarrollando el partido popular toda la legislatura con el tema de los fondos europeos había un proyecto casi hecho llegaron ustedes llegaron sus asesores los famosos asesores y trastocaron el trabajo y empezaron a hablar que si de movilinos eólicos que si en zona franca que si el tema medioambiental en un tema de fondos que era para temas de empleo empezaron a trastocarlo y se lo tumba a Madrid y se lo tumba a Europa tuvimos que ayudar entre todos para rectificarlo para poder y todavía la DUSI en la ciudad no tiene nadie se está enterando de qué ha pasado con los fondos europeos no hay todavía trascendencia real y física en la ciudad de los fondos que se han conseguido en esta ciudad pues con el pliego está pasando exactamente lo mismo son ustedes una chapuza quitaron a todos los directores de área de los espacios y han generado tal caos en el ayuntamiento que no son capaces de traer un pliego pero es que ya no es un pliego es que no es capaz usted de iniciar ni siquiera la tramitación de un expediente la tramitación de un expediente está generando usted un problema muy grave en esta ciudad de ese de una vez cuenta y en este caso encima el alcalde desaparecido en un tema tan importante como es el tema de la limpieza en la ciudad miren si al final ustedes lo que quieren es hacer dejar caer este pliego dejar caer la limpieza para en el 2019 decir que no tienen más remedio que asumir a los trabajadores asumir la maquinaria y quedarse en el ayuntamiento y convertir a municipal en decisión porque el pliego ha sido un desastre ustedes prevarican se los advierto ya y desde el principio muchas gracias muchas gracias señor Romaní señor de la fuente con la venia señor Lila muchas gracias estamos acostumbrados a las amenazas de tribunales y demás del partido popular estamos ya bueno es casi casi el día a día de nuestro trabajo la judicialización y demás de hecho en mi caso particular en mi caso particular pido por favor disculpe señor de la fuente señor de la fuente incluso en mi caso que ya llevaron un caso al tribunal de cuentas el tribunal de cuentas poco menos que les dijo que no se estaban enterando de que iba la historia puesto que estuvieron presentes en todos los actos de votación en aquella historia de la municipalización pero bueno es casi casi nuestro día a día con ustedes se plantea porque en la aprobación de este la incorporación de este informe de estructura de coste que tiene que emitir la comisión consultiva de contratación que será la que determine si hace falta más o menos información puesto que incluso redundando en el punto anterior quienes ya han ido han podido adelantarse en algunos contratos como en el caso en este caso el área de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona que ya ha adjudicado este contrato de limpieza con un procedimiento prácticamente idéntico en el momento de la estructura de coste al que hemos llevado a cabo desde el Ayuntamiento porque para eso nos fijamos también en quien va algo más adelantado en sus contratos que nuestro Ayuntamiento le digo que se ha hablado antes evidentemente si ha sido un lenguaje no sé si ha sido más técnico menos técnico puesto que yo precisamente no sería un experto pero evidentemente es un trámite técnico necesario para incluirlo en el expediente de contratación y es por lo que el servicio de contratación plantea que como este pleno que es el órgano de contratación no ha tomado ninguna decisión respecto al pliego todavía plantea como un inicio que no un inicio de expediente puesto que no tiene los pliegos a aprobación ni la reserva de crédito que sí tenemos evidentemente puesto que para que haya un pliego técnico en el área de contratación debe tenerla pero evidentemente no es el caso así es pero hablar de que el servicio está siendo más caro o que estamos mirando solo por la empresa vamos a ver ahora mismo lo que se está pagando es exactamente la certificación mensual que se venía pagando con el servicio desde que tiene las jornadas que tiene que son 54.000 y pico desde que se hizo el recorte de 5.000 jornadas hace unos cuantos años vale se paga eso y se le descuenta algo que el Partido Popular no creo que haya hecho en los 8 o 9 años en los 8 o 9 años me alegro de que lo diga de que no han tenido necesidad porque iba a decir me alegro de que diga que no han tenido necesidad porque iba a decir precisamente que el Partido Popular lo que no ha aplicado nunca es lo que este ayuntamiento lleva aplicando prácticamente un año y medio que son pronto pagos del 3% cada mes nos ahorramos de esa certificación 41.000 euros y me alegro de que diga de que el Grupo Popular nunca tuvo necesidad porque precisamente ocurría lo contrario ocurría exactamente lo contrario que era que 41.000 por 12 son más o menos medio millón de euros que nos ahorramos ahora de la certificación y de esa misma certificación ustedes pagaban a los dos años que casi hasta hace dos días lo hemos estado pagando interés de demora aproximadamente por el mismo valor unos 500.000 o sea que quien quien ha ido beneficiándose acaso a la empresa ha sido el Partido Popular con todos los intereses demora que ha pagado ahora se paga incluso menos que la propia certificación dice por aplicar el pliego en el 3% disculpe señor de la fuente disculpa un momentito vamos a ver bancada popular habéis tenido vuestro turno intervención estáis interpelando al concejal os pido de la presidencia que el mismo reglamento que habéis aprobado lo cumpláis deis ejemplo que nos están viendo desde la tele también los vecinos y las vecinas y tenemos que dar ejemplo también de respeto y en este caso pues de ver como los compañeros intervienen del clima cordial que debe ser así que os pido que repetéis señor de la fuente continúo ahora sí gracias señor bueno decía que evidentemente si alguien se ha gastado menos dando el mismo servicio es el equipo dado precisamente por aplicar lo que dice el pliego que es el 3% de pronto pagado en cada certificación no hay más luego un cambio de criterio que se ha planteado si cuando se entregó el primer pliego técnico en el área de contratación que fue en 20 y poco de mayo del año pasado si no recuerdo mal que iba ya con el crédito del 17 y tal o sea con la ley anterior la limitación que había en un contrato de servicio era de 4 más 2 como este contrato tenía consideración de concesión de servicio aunque en la práctica se estaba dando como un contrato como un contrato de servicio eso sí tenía una limitación de 10 años o de 10 años más la prórroga pero no es así en un contrato de servicio y era por lo que se planteaba la limitación con la ley nueva es con lo que se observa que aunque marque que la máxima duración de los contratos es de 5 años establece una excepción en el caso de que el retorno de la inversión esté comprobado que es superior a esos 5 años con el servicio de intermediación se ha hecho se ha aplicado la fórmula correspondiente y da superior a 5 años y es por lo que se plantea que haya una revisión de precio que evidentemente será muy útil para todos los conceptos que sean objeto de revisión la mano de obra por el volumen que tiene los combustibles y demás evidentemente es necesaria en el pliego y es por lo que se cambia el criterio que fue comentado en una comisión informativa precisamente ya que se dice que nunca se convocaron y desde luego si es un tanto alzado o es más exacto o menos exacto me sorprende que el Partido Popular tenga tanta seguridad cuando es la comisión consultiva quien tiene que resolver esto y poniendo un dudo una vez más el criterio de los técnicos del área de medioambiente y luego viene con el discurso de las siete plagas de siempre de que en agosto no se va a limpiar la ciudad que era como que no va a haber carnaval no va a haber semana santa la regata no se iba a hacer los servicios de playa no se iban a dar luego se vieron los servicios de playa a pesar de las fotos que hacen a las siete de la mañana con las luces todavía encendidas y para cerrar que no creo que me tenga mucho tiempo no creo que el señor Vila me dé demasiada prórroga después de la interrupción bueno como en los puntos de este tipo pues siempre comento alguna cuestión más reciente de la realidad del servicio ya sea en limpieza o sea en recogida ya hablé en un pleno anterior sobre la mejora en la recogida del vidrio de hostelería que había aumentado en más de un 100% los establecimientos que se acogían a esta recogida lo cual es otra mejora a lo que se une la felicitación este último mes de la asociación Cádiz Centro Comercial Abierto por el cambio de métodos de limpieza mucho menos ruidoso ahora otra vez y más cuidadoso con las puertas de los comercios que nos han hecho llegar este mes y además una que llegó ayer ayer mismo bueno la fecha de 20 de diciembre pues sí ayer por correo que es sobre otro programa de recogida del residuo que es el de residuo de papel cartón que ya estos dos años pues nos había reconocido la asociación española fabricante de pasta papel y cartón el programa este pajaritas azules que nos daban dos los dos últimos años bueno pues este año nos reconocen la máxima distinción que es tres pajaritas azules entre el vidrio lo que he comentado y demás algo evidentemente el servicio en las calles se está dando se recogen la basura se limpian las calles y además nos premian la gestión de la recogida de residuo gracias muchas gracias señor de la fuente ahora sí pasamos a votar la moción vota a favor de la moción que presenta el equipo de gobierno votos en contra se aprueba el el inicio expediente con el voto en contra del partido popular y el voto a favor del resto del grupo señor secretario punto 7 propuesta de aprobación de de aprobación inicial de la ordenanza para la instalación de fibra óptica en el caso histórico de cádiz bien permitidme que desde el equipo de gobierno presente la propuesta desde la presidencia accidental tenéis todos conforme al expediente de pleno la propuesta de ordenanza que se ha elaborado desde los servicios municipales de urbanismo tanto de la parte de planeamiento como de la parte en este caso jurídica para dar respuesta en este caso a dos cuestiones primero la necesidad de adaptar la normativa municipal a la ley general de telecomunicaciones y por otro lado para abordar una realidad que existía y sigue existiendo mejor dicho en el caso histórico de nuestra ciudad vecinos y decenas que necesitan puesto que a día de hoy acceder a internet en casa acceder en este caso a las telecomunicaciones forma parte incluso del acceso a otros servicios básicos en el día a día como puede ser incluso una cita del médico necesita a día de hoy incluso para poder tenerla con más facilidad tener un propio servicio de internet y también porque los comerciantes van viendo cómo la tecnología va mejorando en cuanto a la prestación de sus servicios y van necesitando también el acceso a este servicio de fibra óptica esto es una petición también que nos hacían las propias empresas distribuidoras y suministradoras de cómo era una necesidad adaptar la normativa municipal hasta la ley general de telecomunicaciones el cómo adaptar al siglo XXI y a la nueva realidad tecnológica en el caso histórico de nuestra ciudad esto no ha surgido de la nada no ha surgido de hace dos días llevan ya trabajando casi un año y medio los servicios técnicos municipales elaborando la propuesta y como todas y todos saben pues el pasado 15 de septiembre se publicó y se expuso en consulta previa pues la propuesta de ordenanza que tenéis ahora por delante pasados los 20 días hábiles que se dieron de plazo para consulta previa no hubo ningún tipo de alegación y por tanto pasamos a seguir tramitándola a través de la Comisión Municipal de Patrimonio como sabéis la Comisión Municipal de Patrimonio es el órgano que va velando por aquella licencia de obra por aquellas interpretaciones aquellas adaptaciones de normativa que se hacen en lo referente a la protección del patrimonio especialmente en el casco histórico de nuestra ciudad esta propuesta de ordenanza también ha pasado en varias ocasiones por la Comisión Municipal de Patrimonio teniendo también el dictamen favorable que tenéis en la mesa este dictamen favorable fue el 15 de noviembre dicho esto pues lo que vamos a plantear y como bien recogido en esta ordenanza no es otra cosa sino que adaptar la ley general de telecomunicaciones y no supone aumentar ningún tipo de cableado en fachada sino plantear una cuestión el propio plan general indica que en aquellos proyectos de rehabilitación integral en aquellos proyectos perdón de nueva construcción todo el cableado debe de ir a través de la infraestructura concentrada de telecomunicaciones en las canalizaciones previstas en fachadas o bien soterradas en este caso lo que estamos viabilizando a través de esta ordenanza es que en aquellas fincas todavía pendientes de proyectos de rehabilitación en aquellas fincas pendientes o aquellos solares sobre los cuales todavía no se ha llevado a cabo la nueva edificación que se contempla pues se va a llevar a cabo la instalación de estas telecomunicaciones se deja fuera del ámbito de esta ordenanza de esta posibilidad aquellas fincas que tienen grado BIC es decir el mayor grado de protección en materia patrimonial también se dejan fuera de esta ordenanza aquellas fincas que son grado cero grado uno y a su vez para mayor control y seguimiento de estas intervenciones ya que estamos hablando de algo con mucha valía como es nuestro patrimonio se establece la como no que vayan estos proyectos informados y mediante trámites oportunos de licencia de obras y también a través de una comisión de seguimiento para que en todo momento los técnicos municipales vayan siendo conocedores y vayan haciendo seguimiento de estas intervenciones con esta aprobación inicial que nosotros sometemos a consideración también le daremos traslado a la comisión provincial de cultura para que informe exhaustivamente sobre esta ordenanza no obstante técnicos de la comisión provincial de cultura participan ya en la propia comisión municipal de patrimonio así que es un momento importante para nosotros porque estamos dándole viabilidad a una cuestión y una demanda que si bien no es histórica así era latente en el gas histórico de nuestra ciudad para vecinos vecinas y también para los propios comerciantes y que a su vez como elemento añadido tiene una cuestión que no es baladí es una cuestión de que esta intervención de despliegue de la fibra óptica por el gas histórico pues uno nos indica en las propias empresas distribuidoras va a tener una inversión de casi 5 millones de euros lo cual va a suponer que durante 18 meses que es donde estiman más o menos las empresas que va a estar desplegándose esta fibra pues podrá dar lugar a emplear a 200 vecinos y vecinas así que creo que es algo importante que se está trabajando con la delicadeza que merece en este caso el gas histórico de nuestra ciudad y con toda la tramitación para así ir todos los plazos oportunos en este sentido comenzamos ahora así el debate entre los grupos en primera señor Pérez Dorado tiene la palabra con su venia señor alcalde accidental he de decirle que la ordenanza que usted presenta para su aprobación inicial por el pleno nos suscita ciertas dudas ciertas dudas y bastante inquietud porque sin dejar de reconocer la necesidad de adaptar la ciudad a los tiempos modernos y a las nuevas tecnologías que esto quien lo puede dudar lo cierto es que el planteamiento general que se hace en la ordenanza es de alguna manera insatisfactorio el plan general de ordenación pretende con carácter general que en el casco histórico no haya tendidos de cableado por las fachadas de los edificios eso es un planteamiento general del plan general de Cádiz del PGO de Cádiz y ciertamente la ordenanza o el proyecto de ordenanza que ustedes nos traen en su artículo 4 dice en coordinación con el plan general que con carácter general se prohíbe cualquier instalación de telecomunicaciones en fachadas de edificios pero añade salvo excepciones que se establecen en la presente ordenanza y el resto de la ordenanza es decir prácticamente la totalidad de su texto está destinado a recoger las excepciones que se generalizan de tal manera que nos tememos mucho que al final el grueso de la instalación que se haga se hará acogiéndose a las excepciones es decir colocando los cableados en las fachadas de los edificios así se deduce de la regulación contenida en el artículo 6 párrafo segundo en casos excepcionales en que se justifique suficientemente la imposibilidad técnica de ejecutar el cableado en la forma indicada se podrá autorizar su tendido por fachada esto yo no sé si ustedes tienen una previsión de qué alcance va a tener pero yo me temo que será un alcance bastante generalizado y eso pese a que después de incorporarse la sugerencia de patrimonio al artículo 8 la autorización del cableado por fachada requiera la presentación de un proyecto que deba ser informado por patrimonio esta circunstancia nos produce como le he dicho cierta inquietud y una duda razonable de qué efecto va a tener la ejecución o la puesta en práctica de esta ordenanza sobre todo en relación con el casco antiguo también con el resto de la ciudad porque es evidente que este criterio se podrá utilizar para cualquier edificio con mucha más facilidad también para los edificios más modernos porque solamente quedan excluidos de forma absoluta aquellos que tienen el mayor grado de protección por tanto nos hubiera gustado que junto con la ordenanza se hubiera aportado una previsión quizá planimétrica o plasmada en una representación gráfica de la ciudad donde se pudiera ver en qué zona nos vamos a encontrar con el cableado por la fachada porque las circunstancias previsibles se ajustan a la excepción prevista la ordenanza y en qué zona se soterrará el cableado bien en estas circunstancias nuestras dudas nos llevan a plantearnos eventualmente y salvo lo que resulte del resto del debate una una abstención en este asunto ello sin perjuicio como ya le digo de reconocer que la necesidad de adaptarse a la modernidad técnica y tecnológica es indudable muchas gracias muchas gracias señor Pérez Dorado señora de la flor tiene la palabra con la venia realmente nosotros ya habíamos planteado las dificultades de la de la del cableado eléctrico en la fachada de hecho habíamos planteado una una enmienda de adición a una propuesta que Ciudadanos presentó en su día en el pleno de febrero donde nosotros planteamos la retirada de todo el cableado eléctrico y de telefonía de la fachada con una acción de soterramiento de las mismas por lo tanto nos parece extraño que regular en solitario la la el cableado la integración de la en la fachada de la fibra óptica aún sabiendo y teniendo en cuenta la importancia de la misma creemos que se podía haber aprovechado esa esa coyuntura teníamos que haber o se tenía que haber planteado por parte de del equipo del gobierno de haber hecho una ordenanza donde se recogiera no solamente el el cableado de de la fibra óptica y su instalación sino de todos aquellos cables tensores temporales que también Ciudadanos lo había planteado que se mantienen en el tiempo a pesar de que son temporales por alumbrados extraordinarios y sin embargo no se no se plantea nosotros vamos a votar a favor pero vamos a condicionar nuestro voto porque entendemos que se puede aprovechar esta situación haciendo las alegaciones que que creemos que van oportunas para que en ese en esa ordenanza se 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 incluya y no se ordene solo y exclusivamente la fibra óptica si se va a buscar una fórmula como ya establece el propio informe de patrimonio de cómo y de qué manera tienen que ir los cables disimulando con lo con el color de los parámetros vamos a hacerlo extensible a cualquier a cualquier cableado que de esa misma manera el cableado eléctrico también lo tenga el de otros cables de telefonía también lo tenga porque vamos a limitarlo solo y exclusivamente a la fibra vamos a a optimizar recursos y ya que hacemos el trabajo para fibra óptica vamos a hacerlo para todo entiendo que por ahí debería de ir la la cuestión por lo tanto vamos a votar a favor pero vamos a condicionar las alegaciones en el en la exposición pública que se haga tras la aprobación del inicio del expediente en ese sentido muchas gracias muchas gracias continuamos el debate en primera señor Romaní tiene la palabra muy bien muchas gracias bueno al principio muy sorprendido de ver que el expuesto de esta moción que se trae aquí aprobación inicial de una ordenanza que sinceramente solo ha tenido solo ha sido sometida a la exposición pública en su fase de proyecto durante 15 días no 20 en la web del ayuntamiento y que se hizo a través de un decreto de alcaldía o sea ahora las aprobaciones iniciales de ordenanza que nos implican a todos los gaitanos parece que se hacen por decreto a mí me parecía o me parece que una ordenanza tiene el suficiente rango legal como para que se hubiera traído al pleno y no se haya hecho mediante un decreto que sinceramente no creo que haya tenido mucha difusión claro dice usted que no han recibido alegaciones ni sugerencias en esos 15 días desde el 6 al 19 de septiembre en un portal de transparencia que se ha publicado sin darle mayor publicidad la verdad es que hacerlo por decreto y escondido por la puerta de atrás no nos parece la forma más adecuada señor Vila pero mire también les digo que no nos parece correcto rebajar como hacen ustedes en esta propuesta las exigencias a las empresas de teleconexiones con el cuidado de nuestro patrimonio histórico señor Vila abre usted la veda a las empresas para que puedan en la fachada de las casas galletanas cablear aún no teniendo grado de protección son muchas ocasiones en las que se debe de aspirar a conservar en las mejores condiciones de esas fachadas mire usted el plan general ya de por sí considera evidentemente abarcable a todo el conjunto del casco histórico esta medida lo hace el plan general y usted en esta propuesta que nos trae lo que hace es todo lo contrario abre la mano abre la veda pero si es que en el artículo 8 habla usted de la posibilidad de que se requiera presentación de un proyecto que deberá prever que el cableado se disimule con efectividad o sea está diciendo usted mire usted bueno hay mucho hueco si usted me trae algo que me dibuje que no se va a ver el alumbrado que va a hacer la empresa telefónica le va a dibujar la fachada con el cableado del mismo color que la fachada ella ya ha disimulado con todo lo que se ha trabajado y lo que cuesta porque cuesta muchísimo evidentemente el esfuerzo de que no haya cables en la fachada de obligar a todas las empresas a que canalicen cuando se hace una obra nueva de obligar a las empresas de comunicación a que se gasten el dinero en esa obra usted lo que hace es liberalizar el sistema y a partir de ahora si se puede hacer en fachada y si se va a poder hacer de esa forma y pone además un montón de argumentos en esta supuesta ordenanza para que se pueda uno saltar a la ley o la norma en este caso norma todo el esfuerzo de protección que se estaba haciendo en esta ciudad porque mire el cargo interno y de hoy por sí ya está protegido por todo el plan general pero ustedes aquí dejan en libre albedrío esa posibilidad con frases como la que le acabo de decir pero es que encima no considerar ya la otra parte de la ciudad como importante para esta protección en el tema de cableado es un error gravísimo porque mire nosotros nos van a ganar 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 evidentemente de nuestro casco histórico pero es que hay zonas tan importantes en la ciudad como puede ser el barrio entero de puntales el barrio de Loreto varios que son ya históricos de esta ciudad que también yo creo que deberían tener esta protección y por eso se ha preocupado y nos preocupamos desde el ayuntamiento en trabajar porque todos los cables estuvieran soterrados y usted nos trae esto como ya se ha pasado a imagen pública como se ha puesto en el portal de transparencia por cierto un portal de transparencia que es que no funciona que es que tienen que es que tienen además y de verdad de verdad que es que no funciona tablón de anuncio me dice usted abajo y todos los ciudadanos han pasado por aquí para verlo pero miren de verdad señor Vila esa no es la forma de hacer evidentemente una ordenanza que engloba a todos los gaditanos y que además afecta muchísimo porque además en este caso esta ordenanza también debería que hacer cierta cierta forma de trabajo para que los gaditanos seguen sin cuesta la importancia que tiene que en sus casas no hay un cable en la fachada y lo hay en muchas casas de esta ciudad porque evidentemente en su momento se hacía así y porque le es muy barato a las empresas de telemedicación echar el cable por la fachada porque solamente lo tienen que tirar desde la azotea y se acabó se ha hecho un esfuerzo muy grande por todo lo contrario y usted se lo está cargando en dos minutos en una ordenanza que ni tiene consenso ni ha sido suficientemente debatida la sociedad ni mucho menos usted quiere pasar los trámites y ya está a ver si antes de que lleguen las elecciones puedo decir que yo he hecho ya dos o tres cosas pero no se está tomando en serio esto de verdad que no se lo está tomando en serio y nos preocupa muchísimo nosotros desde luego no estamos de acuerdo con este principio que es voz a usted de la ordenanza no estamos de acuerdo con el debate que usted dice haber sometido usted eso de visitar a los vecinos de ir a las asociaciones de vecinos de ir a no le vemos nunca en nada de esto parece que es que le tiene cierta fobia un círculo si acaso si hay un círculo de Podemos en el que usted pueda participar por si acaso pero si ya sé que es de ganar Cádiz pero como tiene que integrarse en Podemos pues que hay visita todos los círculos señor Vila es lo que le queda pero las asociaciones de vecinos usted ni las pisa no les explica la ordenanza de cables que es tan importante para todos consumidores no le vemos en eso le vemos simplemente traer aquí por la parte de atrás rápidamente una ordenanza para decir hemos cumplido no creo que eso sea la forma de cumplir nosotros queremos y creemos que esto se merece muchísimo más estudio y desde luego no abrir la mano como la está usted abriendo y ya se le preguntó en la comisión informativa es que hay alguna empresa que le esté metiendo a usted prisa para hacer esto ¿se ha reunido usted con alguna empresa que le esté metiendo prisa para hacer esto usted evidentemente se tiene que reunir con empresa y con todo el mundo que yo no le estoy acusando a usted de nada raro lo que le estoy diciendo es que evidentemente Orange o Telefónica Telefónica este caso no porque es la que tenía en su momento evidentemente un monopolio pero todas las demás señor Romaní ha concluido su tiempo puede proseguir en el segundo turno de intervención lo que le está pidiendo es a usted prisa para que haga esto por la puerta de atrás porque su interés económico prevalece por el interés del ciudadano mal muy mal yo no estoy de acuerdo ni este grupo gracias muy bien comenzamos con el turno de portavoces por el grupo socialista el grupo popular añade algo señor Vila para cerrar el debate con la venia señor alcalde muy bien voy a repetir algo que digo siempre pero es que tengo que hacerlo me veo obligado y es que los grupos municipales desaprovechan las comisiones informativas para plantar sus dudas sus inquietudes desaprovechan el tiempo que tenemos muchas veces en el pasillo en los despachos en el día a día para plantar estas dudas y esperan al pleno para abozarlas y a veces tratan de lanzar esta imagen como que nosotros no queremos sentarnos con ellos que nosotros le damos la información pero lo cierto evidente es que las comisiones informativas se convocaron la semana pasada este expediente lleva ahí desde hace ya una semana se metió también a consulta pública previa en el tablón de anuncios municipal en la propia web municipal y ningún grupo municipal planteó ningún tipo de inquietud ha sido objeto también en este caso de trabajo la propia comisión municipal de patrimonio y ya cansa un poco que repitan de nuevo que si se hace a oscura que si se hace sin transparencia que si se hace sin consultar que si se hace por la puerta atrás la verdad que ya llega un momento ya que cansa cansa enormemente pero bueno nosotros pues somos firmes tenemos la convicción de que estamos haciendo las cosas de forma adecuada y nunca desistiremos aunque tengamos que repetir esta cuestión ¿no? entrando en el fondo algunas de las consideraciones que se han indicado le pediría en este caso al señor Pérez Dorado que relea la ordenanza y me tiene en cualquier momento a su disposición así como los técnicos de la delegación de urbanismo tanto aquellos de disciplina urbanística como los técnicos jurídicos para que también tenga cualquier duda resuelta pero lea encarecidamente el artículo 4 y el artículo 5 de la ordenanza que precisamente plantea que con carácter general se obligará a todas las empresas a todas las fincas que en los proyectos de nueva rehabilitación en los proyectos de nueva construcción toda la infraestructura de telecomunicaciones vaya abajo de la infraestructura común de telecomunicaciones por lo tanto es el planteamiento general y se establece una excepción se establece una excepción y es que hay una necesidad en la ciudad de que goce en este caso de las prestaciones que da la fibra óptica al igual que otros servicios y ante la imposibilidad técnica de que se haga antes de que se hagan estas nuevas rehabilitaciones estas nuevas construcciones se plantea esta excepción y no se hace a la ligera la ordenanza dice que se haga esto de aquella manera sin velar por el patrimonio sin que haya ningún control sino todo lo contrario porque tenemos antecedentes como puede ser el de Sevilla como puede ser el de Córdoba que a nosotros no nos convencen y como no nos convencen hemos incluido en la propia ordenanza que haya una comisión de seguimiento que todas las intervenciones vayan bajo proyectos de obra que los técnicos municipales estén encima de las actuaciones para garantizar en todo momento que lo que aquí se recoge la obligación es para que vaya mimetizado la obligación es para que vaya en este caso evitando cualquier tipo de incumplimiento cualquier tipo de perfecto o cualquier tipo de daño al patrimonio sea así y si la ordenanza recoge todos estos aspectos y como digo aprendiendo de errores de otras ciudades como puede ser Córdoba Sevilla pues en este caso pues controlar que estas intervenciones se hagan porque vamos a partir de la base nuestra obligación es garantizar el acceso en pleno siglo XXI a la tecnología y quiero plantar al principio de mi intervención los comercios para poder seguir prestando sus servicios necesitan TPV necesitan máquinas que vayan también en este caso teniendo ganas conexiones internet en calidad y nosotros queremos que el casco histórico siga teniendo un comercio de calidad queremos también que los vecinos y vecinas sigan teniendo todas las prestaciones en el casco histórico para evitar que entre otras consideraciones que no entren ahora al debate pues el vecino diga prefiero vivir en Extramuro que en el casco histórico porque aquí tengo mejores servicios tengo mejores prestaciones entonces bajo esos pretextos nosotros hemos iniciado esto y también como un elemento añadido que decía de que el despliegue de la fibra óptica va a garantizar una inversión de cinco millones de euros va a permitir emplear a muchos vecinos y muchas vecinas así que que se vayan todas las dudas que se han planteado incluso aquellas que ha dejado de forma velada el señor Romaní y por tanto vayamos a lo que vamos en cualquier caso vamos ahora a una aprobación inicial habrá un periodo de exposición pública donde cualquier grupo cualquier vecino o vecina podrá volver a presentar alegaciones sugerencias o lo que esté oportuno la Comisión Provincial de Cultura pese a participar en la Comisión Municipal de Patrimonio podrá de nuevo pronunciarse al respecto y después iremos a definitiva en ese tránsito no esperen al siguiente pleno me tenéis a disposición tenéis la delegación de urbanismo aquí a escasos 60 metros y por tanto ahí podremos resolver estas dudas que estiméis oportuna o que tengáis señor alcalde eso es todo estupendo muchas gracias señor Vila bien pues concluye el debate vamos a votar la propuesta señora Jiménez si tomo este asiento bien votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones se aprueba con el voto en contra del grupo popular y la abstención del grupo ciudadanos y pasamos al siguiente punto señora secretaria punto octavo propuesta de ratificación del texto definitivo del convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Cádiz y la agencia de vivienda y rehabilitación de Andalucía Abra para la ejecución de la unidad 17 Cerro del Moro bien señor Vila ahora con la venia señor alcalde bien pues el pasado pleno el último pleno mejor dicho que fue en el mes de octubre traemos por urgencia el equipo de gobierno una propuesta que era relativa a la aprobación del convenio de colaboración interadministrativa entre el ayuntamiento de Cádiz y la junta de Andalucía en concreto con la agencia de vivienda y rehabilitación de Andalucía para continuar con el desarrollo de la unidad de ejecución del Cerro del Moro para que la séptima o octava fase de la promoción de esta barrio de la ciudad fuese una realidad bien nosotros lo planteamos bajo una premisa y es que estamos en la antesala de unas elecciones andaluzas habíamos llegado a un acuerdo a un fructuoso y beneficioso acuerdo para la ciudad y para el barrio del Cerro del Moro con la junta de Andalucía y ante la antesala como digo de un posible cambio y que al final parece que va a ser así de gobierno la junta de Andalucía era preciso que los vecinos y las vecinas fueran en este caso monedas de cambio ni que en este caso hubieran como un posible cambio de gobierno pudiera frustrar tantos años de pelea tantos años de lucha y una solución que era muy buena de modo que traímos por urgencia esta propuesta de convenio que fue aprobada por unanimidad este convenio en ese tránsito ha sido firmado tanto por el representante de la Abra como por el alcalde de la ciudad y por tanto lo sometemos a ratificación como las propias estipulaciones recogen ha habido en este caso desde el convenio que traímos a pleno al que hay ahora una serie de modificaciones son prácticamente cambios normativos propias correcciones que no entran a lo sustancial y por eso lo traemos a ratificación pero conviene recordar conviene recordar que hace ya 10 años que finalizó la última promoción del Cerro del Moro el último proyecto de rehabilitación y remodelación y los vecinos y vecinas tanto de Batalla del Callao como de su Cristina López muchos de ellos en situación de relojo venían esperando esto que las administraciones se pusieran de acuerdo y durante 10 años pues los vecinos y vecinas de la ciudad del Cerro del Moro han visto como el desacuerdo permanente que había entre el anterior equipo de gobierno y la Junta de Andalucía imposibilitaba que soluciones de este tipo llegaran y estuvieran sobre la mesa así que lo que tenemos que conjurarnos todos aquí es que más allá de lo que suceda en un rato en unas horas respecto a cómo queda formulado el posible hipotético gobierno de la Junta de Andalucía esto no se vaya al traste porque la política tiene su herramienta para generar soluciones para garantizar a los vecinos que llevan tantos años de relojo que vuelvan a sus casas para los vecinos que están esperando esta solución que ahora mismo están viviendo situación de enfermedad de vivienda pueden tener una solución lo más pronto posible la política no puede ser un elemento de confrontación esperemos que este cambio de interlocutor que tengamos ahora en la Junta de Andalucía en los próximos meses en las próximas semanas no suponga volver al punto de inicio y esto es un llamamiento que le hago en este caso a la bancada que tengo enfrente a los señores del Partido Popular y del Grupo Ciudadanos más allá como quede configurado espero que el Cerro del Moro no sea una medida de cambio y que este convenio que ha costado lo suyo a nivel técnico a nivel político y a nivel de gestión no se ha entruncado en ningún momento porque nosotros desde el Ayuntamiento de Cádiz hemos negociado con la Administración con la Junta no con partidos hemos negociado con la Administración soluciones y los vecinos y vecinas están esperando que este convenio sea ratificado cuanto antes tanto por nosotros como por la Junta para que se inicien los planes de redacción el proyecto de reparación el proyecto de obra y que en el plazo de dos años y medio tengamos aquello ya por fin resuelto y como decía los vecinos que están en situación de relojoso Cristina López vuelvan al barrio donde nunca deberían haberse ido y los vecinos de Batallar el Callao puedan vivir ya en unas condiciones dignas que bien se lo merecen muchas gracias muchas gracias señor Vila intervenciones por favor en primera señora con la venida señora alcalde pues nosotros como no puede ser de otra manera y lógicamente vamos a vamos a ratificar el acuerdo una inversión de nueve cinco millones de euros que es lo que se va a destinar a la construcción de nuevas viviendas para que la gente de aquel barrio pueda vivir de forma digna entendemos que es algo que no se debe ni siquiera cuestionar independientemente del color político de quien lo plantee ya manifestamos en el pleno del mes de octubre que este convenio entre la Junta de Andalucía y el ayuntamiento que es verdad que se podía haber hecho mucho antes pero que bueno las situaciones de crisis y demás ralentizó ralentizó y paralizó muchas de estas propuestas que podían haberse haber devuelto la ilusión y sobre todo la tranquilidad a muchos vecinos y vecinas de esa zona simplemente en la misma línea que el señor Vila esperemos que el cambio de color del próximo gobierno no le haga plantearse a aquellos que nos estuvieron machacando en muchos momentos al gobierno de Andalucía desgraciadamente desde el mismo ala de la izquierda esperemos que no nos tengan que echar de menos para que cosas propuestas como este convenios como este se puedan seguir desarrollando de forma que a quien beneficie al final sea la ciudadanía y no a los que nos sentamos aquí por otros intereses muchas gracias gracias señora de la flor señor Ortiz adelante si muchas gracias señor alcalde yo entiendo después de haber escuchado a los portavoces y a los proponentes que lo que se trae aquí es una ratificación del convenio quería mi primera intervención es bueno pues una explicación que parece que aquí se ha dado por parte del proponente porque la propuesta en sí hace referencia a que se pronuncie el pleno sobre el texto definitivo del convenio parece que está dando un plazo de alegaciones no está diciendo que el pleno se ratifique o no se ratifique dice que se pronuncie sobre el texto definitivo parece o pudiese entenderse que parece que es un plazo de alegaciones pero bueno visto que el proponente hace referencia que es una ratificación pues evidentemente ahí nos atendremos y ya anunciamos nuestro voto afirmativo pero sí me gustaría llamar la atención en varias en varias cosas en varios puntos de este de este texto primero es el tiempo que llevamos sin que se haya terminado ¿no? la remodelación del barrio del Cero del Moro son prácticamente ya 30 años ¿no? no estamos hablando aquí de que si se ha machacado o no al partido socialista o a quien tuviese las competencias pero la verdad es que son 30 años ya pasados que familias enteras algunas evidentemente por cuestión de tiempo y de edad ya no están y no podrán disfrutar de esa remodelación sí me gustaría llamar la atención al informe jurídico donde se nos dice que traen varias modificaciones del texto anterior pero curiosamente no se justifican esas modificaciones se dice que se traen unas modificaciones pero no se justifica el porqué se traen esas modificaciones ¿y cuáles son esas modificaciones de este texto que quiero llamar la atención de este pleno? pues fíjense la primera es que se elimina la estipulación segunda ¿saben qué dice la estipulación segunda? dice y habla y hace referencia al 10% del aprovechamiento municipal antes se decía que ese 10% se iba a materializar en una parcela concretamente la número 2 y en este texto definitivo que insisto no se justifica el porqué de las modificaciones desaparece y yo me pregunto ¿qué pasa con ese 10% del aprovechamiento que pertenece a la ciudad? no se dice absolutamente nada por lo tanto una de las modificaciones que creo que forma parte del fondo del asunto la segunda es ¿por qué se elimina la estipulación cuarta el plazo de ejecución? fíjese que el texto anterior que hoy se dice que se modifica pues se modifica el plazo de ejecución que en el texto anterior se decía que se iba a ejecutar íntegramente durante el ejercicio 2019 eso desaparece desaparece del texto definitivo y no se dice cuándo se va a ejecutar parece que y de verdad lo digo que ese o da a entender un nuevo engaño al que a priori la Junta que creía en este caso el Partido Socialista que iba a seguir gobernando pues ha tratado a esta ciudad desde hace más de 30 años porque con este texto nos abocamos aún más a sin tener un plazo de ejecución sin tener un plazo de terminación del Cerro del Moro pero claro curiosamente coincide y ya con esto acabo de que esa firma se insisto de este convenio que no tiene plazo de ejecución se firma corriendo justo tres días antes de las elecciones por lo tanto yo creo que más allá del compromiso del compromiso político de asumir y resolver los problemas de los gaditanos yo creo que se ha de ser en este caso y tratándose de temas de vivienda honesto transparente y también valiente en la gestión eso es todo muchas gracias señor Ortiz pasamos a portavoces señor Pérez Dorado tiene la palabra con su venia señor alcalde accidental muy brevemente para anunciar nuestro voto favorable a esta propuesta de ratificación del convenio suscrito por el alcalde con la Junta de Andalucía en relación con el desarrollo urbanístico de la unidad 17 Cerro del Moro y simplemente hacer una una breve reflexión si estábamos dispuestos como así se puso de manifiesto con la aprobación inicial que habilitó al alcalde para firmar este convenio a darle a la Junta de Andalucía nuestra confianza en orden a la ejecución de este proyecto en el mínimo plazo y con las máximas garantías posibles en la situación anterior a las elecciones andaluzas del 2 de diciembre con cuánta más razón no estaremos en disposición de darle o de ratificar nuestra confianza de cara al nuevo gobierno que presumiblemente se conformará en los próximos días por lo menos en el curso de los 100 primeros días de este nuevo gobierno de tal manera que que sí nuestro voto será favorable para dar este margen de confianza y esperar que este desarrollo inmobiliario se lleve a cabo de la forma más rápida y más beneficiosa posible para la ciudad muchas gracias muchas gracias señor señor perdurao grupo socialista grupo popular bien pues cerrando el debate desde la presidencia accidental solamente recordar que esto es fruto del trabajo también elaborado en la mesa tripartita como sabéis una de las cuestiones que pusimos en marcha nomás iniciar este mandato que tendríamos que eran tres patas las que debían de coordinarse las que debían de conjurarse en favor del acceso a la vivienda en la ciudad una de las patas como no es la propia Junta Andalucía la otra pata eran los agentes sociales la plataforma en defensa de la vivienda los agentes sociales que tanto vienen peleando la ciudad por estas cuestiones y también como no pues el ayuntamiento que disfrutó de esa mesa tripartita donde se eliminó cualquier tipo de ruido lo cual es importante muchas veces para calzar acuerdos en política eliminar el ruido que muchas veces se introduce a veces de forma intencionada y otra sin intención a través de los medios de comunicación esa mesa de trabajo conseguía conjurarse sin meter ningún tipo de ruido y desde la necesidad de sumar todos y poner todos los esfuerzos en sacar adelante cuestiones importantes para la ciudad el desbloqueo en este caso la séptima otra fase del Cerro del Moro es una evidencia de ello pero también está la gestión de Matadero de Matadero 2 que también ahora la Abra pueda terminar de licitar y ejecutar la Abra Matadero 2 también es un resultado un fruto de ese trabajo en la mesa tripartita otra cuestión es como la intervención a través de la Jarrus en la ciudad por tanto conviene recordar el talante demostrado por parte de la delegación municipal de vivienda en este caso de la compañera mía de grupo y de equipo de gobierno de Batubio que ha tenido al frente de la delegación siendo capaz en este caso de a través de esta mesa tripartita intervenir y coordinar todos los esfuerzos de las administraciones públicas y de la sociedad civil en esta materia respecto a las cuestiones que planteaba el portavoz del grupo popular en el informe jurídico vienen recogidas todas las cuestiones de que no supone ningún tipo de cambio sustancial respecto a lo que se planteó incluso que se elimine que el 10% de aprovechamiento se va a materializar en una parcela no significa que el ayuntamiento renuncie a ese 10% de aprovechamiento que ya lo tenemos incluso recogido a través de la LOA supone solamente que no se va a materializar en esa parcela o si se podrá materializar pero que más adelante en la redacción de los proyectos de reparcelación que vendrán también aquí en este pleno será cuando se vea donde se materializa por tanto no supone ningún tipo de cambio sustancial ni mucho menos dicho esto pasemos a votar entonces la ratificación la ratificación del convenio bueno respecto al plazo de ejecución como en la propuesta número 20 que presenta el grupo popular plantea un decálogo de proyectos pendientes de la Junta le invito a que luego haga una previsión de cuál entiende que es el plazo de ejecución como usted entiende que tendrá mano directa con el gobierno nuevo de la Junta de Andalucía pues le invito a que lo ponga y encantado de que hagamos seguimiento para que todos los plazos con los cuales usted se comprometa o los cuales usted entiende que se debería ejecutar se va incumpliendo estaré con nosotros para hacer el seguimiento al gobierno de la Junta para que los plazos que usted indica sean los que se llevan a cabo ahora sí pasamos a votar la moción la ratificación del convenio voto a favor se aprueba por unanimidad señora secretaria accidental punto 9 del orden del día propuesta de valoración de puestos de trabajo asignación de un complemento específico y relación de puestos de trabajo del personal de la Fundación Municipal de la Mujer para defender el punto señora Gamelo tiene la palabra con la venia bueno, buenos días a todos y a todas esta propuesta que hoy que traemos hoy aquí para su aprobación ya definitiva a este pleno es uno de los compromisos uno de los primeros compromisos que como concejala de la mujer en cuanto las trabajadoras de la Fundación me lo plantearon y hoy por fin podemos celebrar y podemos celebrar creo que esto es importante podemos celebrar todos los grupos y todos los grupos de este arco plenario esa subida salarial de las trabajadoras precisamente de la Fundación de la Mujer esta es una inquietud y una medida que compartimos absolutamente todas absolutamente todos los grupos de este pleno por lo tanto yo creo que hoy es un momento y es un momento de celebración hemos estado trabajando durante todo este tiempo para que las trabajadoras precisamente de esta Fundación cobraran exactamente lo mismo que el personal laboral del Ayuntamiento bajo la premisa como se ha dicho y decimos siempre de igual trabajo e igual salario pero tras obtener los informes favorables pertinentes traemos aquí a este pleno la propuesta para que esta subida se haga lo antes posible y se haga efectiva lo antes posible claro que efectivamente nos hubiera gustado que esta medida pudiera haberse llegado antes pero lo que si no se puede poner en duda y se ha cuestionado durante muchísimo tiempo es que en todo este tiempo no se haya trabajado no se haya peleado precisamente para que esta demanda de las trabajadoras que desde que entramos en el gobierno no hemos trabajado para ello en noviembre y eso lo saben porque ya lo hemos dicho durante mucho tiempo porque además el consejo recto de la fundación municipal de la mujer lo tiene y lo tiene primero que lo hemos dado dentro del consejo recto segundo porque tienen los informes que desde el noviembre de 2015 que esta compañera me pusieron esta discriminación y me la expresaron y me la dijeron ya solicitamos a esta intervención y a esta intervención y a esta al 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 secretario al interventor solicitamos este primer informe sobre esta situación de desigualdad en enero del 2016 seguimos reivindicando seguimos peleando para buscando esas posibilidades buscando esos cauces legales que siempre eran esos informes eran siempre negativos para responder a esa reivindicación que nos parecía a mí realmente me parecía justa y me parecía que teníamos que seguir dándola a que se pudiera conseguir ustedes sabéis más que más que nunca las de este arco plenario que pertenecéis al consejo de todos sabéis que estos pasos tenían esos informes tenían que remitirse desde el servicio de personal y sabéis también todos esos muros sabéis también esas barreras y que siempre hemos estado intentando buscando esas vías de solución nunca hasta ahora se encontró esa manera para que fueran aceptados para que fuera posible al menos ahora sí que se ha podido encontrar esa solución ¿cómo se ha podido encontrar? pues se ha podido encontrar valorando los puestos de trabajo valorándola a través de una asignación y valorándola a través de un complemento específico contando por fin con el visto bueno de personal y contando también con el visto bueno de intervención ustedes sabéis el historial ustedes sabéis que yo lo que estoy diciendo lo sabéis y lo ratifico y por ello es mi gran satisfacción por este logro por esta reivindicación que nos parece que era importante que era necesaria que es justa y que rompe esa brecha salarial que tanto afecta en esta sociedad a las mujeres felicitar a las trabajadoras de la Fundación Municipal de la Mujer que están aquí que están aquí presentes hay un compañero también que lo felicito está claro por ese empeño por esa lucha por esa constancia que creo que es importante por esta reivindicación continua y decir que este equipo de gobierno en todo este tiempo también y yo al frente no ha hecho nada más que buscar esas soluciones para encontrar la fórmula acertada se ha encontrado ahora creo que ahí cuando nos ponemos todos juntas y todas juntas a encontrar esa posible solución creo que la felicitación tiene que ser de todas y de todas así que la que quiera o el que quiera ponerse las medallas yo creo que aquí la única medalla que se pide es la de Antonio Martín y que bueno que pueden ustedes decir lo que queráis en estos momentos así que muchísimas gracias muchas gracias señora Camelo iniciamos el turno de portavoces perdón intervenciones en primera señora Fernández Trujillo adelante con la venia señora alcalde bueno pues mira señora Camelo por una vez estoy de acuerdo con usted en que hoy es un día de celebración y de alegría de que por fin esta reivindicación que llevan estas mujeres haciendo hace mucho tiempo estos tres últimos años han intentado por todos los medios que se les atendiera y hoy por fin esperemos que ya este sea el último escollo que tenemos que salvar para que se haga efectiva esta justicia real que es que estas mujeres estas trabajadoras cobren el mismo salario que sus homólogas en sus puestos en el ayuntamiento así que efectivamente es un día de celebración y de alegría de por fin haber llegado a este punto que espero que sea de verdad el último escollo a salvar bueno por desgracia como han manifestado ante los compañeros existen muchos organismos autónomos todavía con estas desigualdades que tendremos que seguir trabajando es lo mismo por otro lado bueno señora Camelo lo hemos escuchado en su intervención justificarse justificarse como ha podido porque me imagino que no tendrá usted la conciencia completamente tranquila de cómo ha llevado este asunto las trabajadoras de la fundación se han llevado pidiéndole que luchara por ella y que consiguiera esta subida desde hace tres años la realidad la realidad señora Camelo nada más que hay que irse a la meroteca que esta reivindicación se trajo a pleno por primera vez en febrero del año pasado una vez que yo tomara posesión como vicepresidenta de la fundación que la oposición fuéramos mayoría nos unimos la oposición y atendimos a estas reivindicaciones y las trajimos a este pleno y fue entonces cuando este tema empezó a moverse como usted ha dicho hay que salvar hay que salvar la legalidad había muchos escollos que había pero se ha conseguido se ha conseguido con trabajo y con esfuerzo una vez que hay voluntad política y que empieza el tema que se trae vuelvo a repetir por primera vez aquí en febrero porque lo trae la oposición al conjunto no lo trae Podemos lo trae la oposición se trae aquí y a partir de ahí pues bueno se empieza a trabajar sobre el tema y se empieza a buscar soluciones que al final entre todos se han conseguido les recuerdo que la última vez fue en octubre lo tuvo que traer aquí el partido socialista porque el tema estaba estancado se veía que no que no salía adelante ya le digo con el empuje lo primero de las trabajadoras que han luchado por su puesto de trabajo han estado ahí procurando que se les atendiera que se las escuchara y lo han conseguido así que enhorabuena primero a las trabajadoras darle la enhorabuena también al gerente de la fundación municipal de la mujer que él ha impulsado y ha trabajado para que esto sea posible la valoración última de los puestos de trabajo la ha hecho a él que aún así me alegra escucharla también darle la enhorabuena señora Camelo porque aún siendo un hombre siendo un hombre ha luchado por las trabajadoras de la fundación de la mujer también ha cumplido con su cometido y ha conseguido que los trámites legales y pertinentes pues bueno se solventen y se llegue a este punto y ya está por último bueno decirle señora Camelo igual que me alegra pero que me alegra que esté usted muy contentado y que lo esté celebrando pero que no ha tenido la sensibilidad suficiente con estas empleadas como ha podido como habría podido la vimos le vuelvo a repetir la hemos visto manifestarse con sus compañeras de la limpieza la hemos visto manifestarse por la misma razón que estas señoras están aquí y no y a ellas no las atendió en el momento que usted tuvo que hacerlo por falta de voluntad política volvemos a poner encima de la mesa pero que gracias gracias a que la oposición la da este empuje gracias que conseguimos ser mayoría en el consejo señor alcalde gracias a ello y gracias al trabajo de las propias mujeres y de su gerente pues se ha llegado a este punto final que parecía imposible que tantas pegas había que era casi imposible llegar hasta su vida salarial pues se ha conseguido la equiparación se ha conseguido buscar la fórmula gracias a los técnicos también municipales que han conseguido que estos problemas se solventen y enhorabuena de nuevo a todas las trabajadoras de la Fundación Municipal de la Mujer porque se lo merecen por su trabajo y por su dedicación muchas gracias bien señora Tubío adelante pues la venia señora alcalde bueno pues desde mi grupo también unirnos a esta felicitación a las compañeras de la Fundación de la Mujer que son también compañeras de trabajo mía y con las cuales llevo mucho tiempo también trabajando algunas de ellas llevan desde el año 2000 o sea que esta batalla no es de ahora no es una batalla nueva es una batalla que tiene historia que tiene lucha que ha tenido mucho sufrimiento también porque han pasado muchas vicisitudes dentro de la propia Fundación y que además buena parte de los trabajadores de este ayuntamiento las conocemos así que alegrarme y felicitarles por ello agradecer también la labor que ha tenido la concejala del área Ana Camelo me consta su interés y su fuerte voluntad política desde el primer momento lo sé porque lo hemos hablado muchas veces en el equipo de gobierno hemos tenido muchas reuniones y muchos encuentros con los técnicos de esta casa y sé y doy fe de la buena voluntad y de la disposición que ha tenido también agradezco al resto de los grupos políticos que han aportado ese interés por buscar una solución y que eso ha permitido que los técnicos lo vieran claro porque sabéis que muchas veces cuando tomamos medidas sin que esté claro hay después determinadas dificultades esto lo facilita a todos y da carta abierta para que los técnicos encuentren esa fórmula así que también sumo el agradecimiento a ellos y sobre todo y aquí sí que tengo que decirlo claramente quienes han empujado el que se haya conseguido esto y quienes han traído esto aquí han sido precisamente las trabajadoras de la Fundación de la Mujer que son las que se lo han currado las que se lo han trabajado las que han buscado la fórmula las que han hablado con sindicatos las que han buscado la manera de que hoy podamos llegar aquí así que alegrarme por ello y nada más muchas gracias Muchas gracias señora Tubío señora Rodríguez adelante Con la venia señor alcalde pues evidentemente es un día de celebración que podríamos limitar en el principio en la frase hecha de más vale tarde que nunca porque nos remontamos prácticamente al año 2014 cuando adquieren cuando diga la señora Tubío adquieren la condición ellos adquieren la condición de personal laboral y en virtud de un convenio que firma el ayuntamiento con la Fundación Municipal de la Mujer pues en base a nóminas seguros sociales gestión administrativa aprovechan para solicitar información acerca de las tablas salariales en noviembre de 2015 se dirigen al delegado de personal solicitando información al respecto no reciben respuesta en enero de 2016 es cuando ya se dirigen expresamente al antiguo delegado de personal Manuel González Bauza y a la concejala de la mujer la señora Camelo y es a partir de ese momento cuando empieza el vía crucis para estas trabajadoras porque bajo el principio de no es posible solo eran impedimentos y excusas a veces es necesario hacer algo más que intentarlo porque lo que hay que es continuar hasta conseguirlo y más una cosa que era una reivindicación justa y necesaria lo que pedían era la equiparación salarial en virtud de la modificación del artículo 20 del estatuto de la Fundación Municipal de la Mujer que impedía aplicar el convenio colectivo para este personal y el personal laboral del ayuntamiento cuando tenían la misma categoría profesional y estaban desarrollando idénticas funciones no es sino cuando en febrero tras tener una reunión el colectivo de trabajadores con la vicepresidenta María Fernández Trujillo les piden que nos lo trasladen al resto de la oposición y presentamos una propuesta conjunta en la cual se pedía ese inicio de modificación del estatuto como paso previo para hacer posible esa equiparación salarial y terminar la brecha bajo el principio igual trabajo igual salario a partir de ahí el grupo municipal socialista pone su grano de arena en los presupuestos municipales que se aprueban el 20 de julio de 2018 estableciendo una cuantía específica de 44.700 euros para hacer posible esa homogeneización para hacer posible ese plus de transversalidad y para hacer posible la eliminación de esa brecha salarial como seguíamos teniendo negativas seguíamos teniendo la losa de la burocracia un informe de intervención un informe de personal un informe pues en octubre de 2018 se vuelve a traer por parte del grupo municipal socialista esta propuesta en la cual se solicita que de una vez por todas se convoque el consejo rector sabiendo que ya se está barajando la posibilidad de valorar conforme los puestos de trabajo conforme a complementos específicos para cada uno y es en ese punto en el que nos encontramos nos encontramos con que en el pasado consejo rector que se celebra el 17 de diciembre lunes se aprueba por unanimidad después de un trabajo importante realizado al efecto tanto la valoración de puestos de trabajo las tablas salariales como el complemento específico hacer especial mención y agradecer no solo al colectivo de trabajadoras y trabajador hacer especial mención al gerente por su esfuerzo ese gerente que nadie quería solo apostábamos por él los miembros de la oposición hacer especial mención también a los sindicatos en especial a Carmen por su lucha incansable y permítanme si puede llegar a ser un poco pretencioso también agradecer a mis compañeras de la oposición y a este grupo municipal socialista que con el esfuerzo hemos conseguido entre todos hacer el trabajo que la concejala Ana Camelo no fue capaz de hacer en ningún momento muchas gracias bien por el grupo popular muy bien iniciamos ronda de portavoces señora Fernández Trujillo algo que añadir poco que añadir señor alcalde que es un día como hemos dicho antes de celebración de alegría y esperemos que este sea el principio de que se haga justicia con el resto de trabajadores de los organismos autónomos se consiga su equiparación y bueno darle la enhorabuena de nuevo a todas las mujeres de la fundación municipal de la mujer que por fin por fin van a ver su trabajo recompensado de la manera que se merece muchas gracias muy bien señor ¿tuvió algo que añadir por el grupo socialista algo que añadir? señora Colombo adelante la venía señora alcalde efectivamente hoy es un gran día para las trabajadoras de la fundación y el trabajador de la fundación municipal de la mujer y un gran día para la fundación municipal de la mujer porque esas trabajadoras pues van a tener el mismo sueldo o van a equipararse a otras trabajadoras de este ayuntamiento pero me gustaría recordarle y haciendo mía las palabras que han dicho mis compañeras de la oposición María y Mara que efectivamente esto se consigue gracias a la propuesta que se trajo en su momento a este pleno del ayuntamiento por parte de las mismas de los tres grupos de la oposición y además se consigue gracias a ese cambio que se hizo con el nombramiento de un gerente con los cambios el cambio en los estatutos de la fundación municipal de la mujer porque hasta ese momento la concejala de la mujer que tenía todo el poder dentro del consejo rector y de la propia fundación municipal municipal de la mujer sin tener la representación la oposición que debía de tener por el arco plenario que conformábamos pues no había tenido la voluntad política de arreglar este problema que tenían las trabajadoras y el trabajador de la fundación municipal de la mujer el papel del gerente que como aquí se ha dicho no se quería porque era hombre solo y exclusivamente ha sido también importante para que esto se llevara a cabo y decirle por último a la señora Tubío que ese sufrimiento esa batalla de la que habla usted desde el año 2000 es una falacia total y absoluta y que además las trabajadoras de la fundación municipal de la mujer lo saben porque le recuerdo que trabajan gracias a que el partido popular creó la fundación municipal de la mujer si no, no estarían ni siquiera trabajando y que desde luego se le hizo por parte de este equipo de gobierno cuando gobernaba que pudieran pasar a fija de esa fundación municipal de la mujer creando las plazas y sacando la oposición por tanto esa batalla ese sufrimiento del que usted habla con desconocimiento porque nunca ha trabajado en la fundación municipal de la mujer jamás ha trabajado en la fundación municipal de la mujer ni ha tenido nada que ver usted con la fundación municipal de la mujer gracias a Dios en esos momentos ni tiene nada que ver ahora por tanto es mentira lo que usted ha dicho de esa batalla y de ese sufrimiento porque que yo sepa en el tiempo que yo he dirigido esa fundación municipal de la mujer como concejala como concejala perdón el sufrimiento nunca se lo dijeron a esta concejala y desde luego cuando pudo sacar las plazas la sacó y consolidó los puestos de trabajo de esas trabajadoras muchas gracias señora Camelo ya con la venia señor alcalde voy a compartir mi tiempo también con el señor con el señor alcalde he dicho he dicho que esto es una victoria colectiva y creo que todas nos alegramos por ello ¿vale? lo de las medallas también lo he dicho ahora bien está claro que la fundación municipal de la mujer a la cual la señora Colombo hace referencia y que efectivamente tuvieron que examinarse dos veces una dos veces una fundación municipal de la mujer que pone un tope un tope porque ya sabemos los techos de cristal un techo de cristal donde las mujeres de la fundación de la mujer tienen que estar en la fundación hasta que se jubile hasta que se jubile eso es lo que hacía y lo que hace el partido popular hacer fundaciones y encerrar a los trabajadores y las trabajadoras dentro de ellas eso es lo que hace una de las cosas que más les preocupa ahora ahora a la señora Colombo y al partido popular es la equiparación salarial usted creó la fundación municipal de la mujer con esa discriminación con esa discriminación hacia hacia el resto de los de los trabajadores y las trabajadoras de este ayuntamiento así que no se ponga más medallas he dicho que esto es una victoria colectiva que todas trabajamos que el equipo de gobierno y yo que he estado al frente de esta delegación ríase lo que se ría usted haga usted las muecas que quiera he trabajado también ellas lo saben y a mí me parece importante porque estas trabajadoras tuvieran esa 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 equiparación yo señora Trujillo ni señora Colombo no digo que lea el hecho de que haya un hombre de gerente digo que hay muchas mujeres muchísimas mujeres preparadas en esta ciudad para llevar a cabo la fundación de la mujer como gerente y otra cosa le pido a los compañeros del PSOE que a ver quién es que está la bancada de enfrente esa bancada de enfrente lleva que van ustedes negociando están negociando en la Junta de Andalucía el Parlamento de Andalucía y que llevan van a pactar con un partido que llevan en su programa prohibir derechos fundamentales que las mujeres que muchas de estas mujeres de este país hemos luchado como es el derecho a nuestros cuerpos el derecho al aborto y eliminar la ley de violencia de género se lo pido a los compañeros y las compañeras del PSOE a ojo cuidado con eso bien si me permiten si me permiten por compartir el tiempo con con mi compañera Ana Camelo de verdad que asisto bastante impresionado al ejercicio de oportunismo político de la oposición atribuyéndose la medalla de la equiparación del personal de la Fundación de la Mujer y tildado con una aderezado con unas gotitas de falsa modestia cuando le otorgan ustedes el mérito a las empleadas como ustedes dicen son las compañeras señor Fernández Truillo se ha equivocado usted de palabra no son las empleadas son las compañeras de la Fundación de la Fundación Municipal de la Mujer hay que atribuirle al PSOE porque es justo el mérito de en esta pelea el mérito de ayudarnos a blindar en los presupuestos la consignación presupuestaria necesaria para hacer la equiparación salarial posible son méritos del PSOE y de este equipo de gobierno y es justo reconocerlo lo demás son paroles paroles que es lo que ustedes han traído a este pleno la realidad la necesidad era tener una correlación de fuerzas necesarias como para hacer la equiparación salarial posible y tener el dinero suficiente para hacerlo primero con las compañeras de la Fundación de la Mujer y después con el resto de compañeros del resto de organismos del Ayuntamiento de Cádiz porque nosotros nos creemos lo de igual trabajo igual salario no es una consigna es una realidad y gracias al trabajo en este caso colaborativo con el Partido Socialista lo hemos conseguido así que nada más otrógase ustedes las medallas que quieran póngase ustedes las medallas que quieran que en este caso a ver quién para ahora en este ayuntamiento la equiparación salarial a ver quién la para ahora nada más vamos a votar voto a favor de la propuesta por unanimidad estupendo bien enhorabuena a las compañeras de la Fundación de la Mujer de la Mujer de la Mujer de la Mujer de la Mujer